Capítulo 2101, Temperatura, 4, Ten cuidado, se escuchó una voz apresurada, antes de que se cayera, un brazo rápidamente tiró de su brazo y la levantó, estallido, se escuchó el sonido de la porcelana rota, Len Sinran solo sintió un dolor agudo en la palma de su mano izquierda, seguido de su voz preocupada, ¿estás bien?, ¿dónde estás herido?, déjeme ver, llegó un leve olor a sangre, Len Sinran ya sintió una sensación pegajosa en su palma, rápidamente miró hacia abajo y descubrió que su palma ya estaba roja, su palma fue accidentalmente cortada por la cerámica rota, Len Sinran tiró de su mano herida y miró la herida en su palma y la sangre en su palma, sus cejas estaban muy fruncidas y su corazón estaba tenso sin ninguna razón, sus ojos estaban llenos de lástima y ansiedad, ¿te duele?, trataré tu herida de inmediato, rápidamente se levantó y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios, Len Sinran respiró hondo, el dolor de su palma la dejó despejada, Len Siu rápidamente tomó el botiquín de primeros auxilios y se sentó, porque no tienes más cuidado, solo usé ropa de hogar normal en casa, Len Siu habló con preocupación mientras ayudaba a Len Sinran a limpiar su herida, las piezas de cerámica rotas cortaron una herida muy profunda, se podía ver que la palma había caído con bastante fuerza sobre la cerámica, mientras Len Siu miraba, no pudo evitar sentir un poco de pena por ella, rápidamente levantó la cabeza y la miró, ¿te duele?, el desinfectante es un poco fuerte, llevar con él, te sentirás mucho mejor después de un tiempo, está bien, no soy tan delicado, Len Sinran ni siquiera frunció en el ceño, lo que indica que no necesitaba preocuparse, esta vez, Len Siu respiró hondo y continuó bajando la cabeza, limpiando la herida en silencio, la herida es un poco profunda, probablemente no puedas dejar que toque el agua durante mucho tiempo, afortunadamente, no quedan restos de las piezas de porcelana rotas, de lo contrario, es posible que tenga que pedirle al médico que venga y se los lleve, Len Siu limpió cuidadosamente la herida, aplicó un poco de medicamento y luego la envolvió con una gasa, Len Sinran, por otro lado, permaneció en silencio y lo observó trabajar en silencio, ¿haces a menudo este tipo de cosas?, ¿pareces muy familiarizado con él?, preguntó Len Sinran tentativamente, al escuchar esto, Len Siu se sorprendió por un momento, después de un momento, respondió, en el pasado, solía vendar mis propias heridas de vez en cuando, al hermano Mayer le gustaba jugar al baloncesto, por lo que no era inusual lesionarse, de hecho, Len Siu no terminó sus palabras, la razón por la que era tan hábil era en realidad porque a menudo se lesionaba cuando era más joven, cada vez que eso sucedía, también vendaba sus propias heridas, sin embargo, no era necesario mencionar estas cosas, ya lo había dicho antes, no quería pensar en estas cosas en el pasado, la expresión ligeramente cambiada de Len Siu fue capturada naturalmente por Len Sinran, su expresión era algo complicada, Len Sinran no necesitó pensar demasiado para saber que probablemente era algo de lo que no quería hablar, ella tampoco siguió preguntando, muy bien, recuerda no dejar que toque el agua, cambié la medicación mañana por la mañana, debería estar bien en unos días, será un poco dolorosa ahora, Len Siu dijo mientras empacaba el botiquín médico, Len Sinran bajó la mirada para mirar la herida que ya había sido vendada, su expresión se volvió un poco distraída, después de un largo rato, dijo con indiferencia, gracias, mientras decía esto, levantó suavemente la mano, una rara sonrisa apareció en su rostro frío, esa sonrisa era naturalmente tan brillante como una rosa floreciente, llevaba su aura fría única, en ese instante, Len Siu no pudo desviar la mirada, esto debería ser lo que estoy haciendo, un momento después, Len Siu de repente tomó suavemente su mano herida y sonrió levemente, Len Sinran pensó seriamente por un momento antes de asentir gentilmente, si crees que sí, entonces, Len Sinran no continuó con el resto de su oración, Len Siu naturalmente lo entendió, él sonrió y se calmó, extendió sus delgados dedos y apretó suavemente sus cinco dedos, gracias, Sinran, Len Sinran sonrió, ella, naturalmente, sabía lo que quería decir, ella pensó por un momento y no dijo nada, ella solo levantó la mano para darle una palmada en el hombro, sin embargo, en este momento, Len Siu ya la había abrazado, el repentino calor hizo que Len Sinran se detuviera, ella se quedó atonita por un momento, luego, ella también levantó la mano y abrazó suavemente su hombro, ella lo palmeó como si lo estuviera consolando, es bueno que estemos tranquilos, no hay necesidad de ser tan cortés, no pienses demasiado en esas cosas, nuestra nueva vida acaba de comenzar, al escuchar esto, Len Siu usó aún más fuerza para abrazarla con fuerza, se escuchó su voz baja, me temo que has estado solo por mucho tiempo, a veces, cuanto más esperas, más miedo tienes de no poder lograrlo, este no es tu estilo habitual, Len Sin sonrió con calma, nadie puede predecir su propio futuro, ¿verdad?, entonces, no pienses demasiado, creo que también podemos vivir muy bien, Len Siu guardó silencio durante mucho tiempo antes de soltarla, sin embargo, todavía podían sentir la temperatura corporal del otro con mucha claridad, muy bien, no hablemos más de esto, ya es muy tarde, descanse temprano, has bebido bastante, que se levanten mañana para limpiar estas cosas, Len Sinran se puso de pie lentamente, mm, tú también descansas temprano, Len Siu también se puso de pie y la acompañó hasta la puerta, él todavía estaba sosteniendo su mano, Len Sinran no luchó, Len Siu la acompañó hasta la puerta, extendió la mano para ayudarla a abrir la puerta y incendió las luces, luego, volvió la cabeza y la miró, muy bien, recuerda no dejar que tu herida toque el agua, dúchate y descansa temprano, Len Sinran asintil quiso decir algo, sin embargo, no supo qué más decir, después de dudar por un momento, finalmente caminó hacia la puerta, Len Siu lentamente soltó su mano y sonrió, en ese momento, sintió que se parecían un poco a esas parejas jóvenes pretenciosas, claramente querían, olvídalo, lo pensará más tarde, Len Siu respiró hongri y vio su figura desaparecer en la puerta, buenas noches, su voz ligera sonó, mm, buenas noches, Len Siu también sonrió y respondió, el sonido de la puerta cerrándose sonó, pero Len Siu no se fue de inmediato, en cambio, se apoyó contra la pared detrás de él y silenciosamente miró la puerta cerrada frente a él, la carita fría e indiferente que acababa de sonreír débilmente volvió a resonar en su mente, quizás, ella sería muy diferente, incluso más diferente que Dong Fang Liu Yun, si ella fuera diferente, él también sería muy paciente para llevarse bien con ella, ¿no es así? Len Siu preguntó esto en su corazón, sin embargo, incluso él no sabía qué tipo de respuesta podía darse a sí mismo, porque ya se había dado cuenta de que la influencia de Len Sinran sobre él se estaba profundizando gradualmente, capítulo 2102, temperatura, 4, después del banquete de luna llena, Dong Fang Liu Yun no fue oficialmente a trabajar, en cambio, Si Lei le pidió que se quedara en casa y descansara por un periodo de tiempo, Son Si Ting se acercó para ayudar a cuidarla, Si Lei incluso encontró algunas mujeres con experiencia para ayudar con la atención posparto, además, los dos bebés fueron muy obedientes, mientras estuvieran llenos, rara vez lloraban, eran bastante fáciles de cuidar, por lo que Dong Fang Liu Yun no tuvo que preocuparse tanto, sin embargo, Si Lei se sintió incómodo, desde que nació el bebé, su posición en los ojos de Dong Fang Liu Yun se había deteriorado día a día, Dong Fang Liu Yun solo vio al bebé, pero él, le hizo preguntarse si él tenía un papel en acompañarla para dar a luz al bebé, por ejemplo, ahora mismo, Si Lei, deje la botella de leche de mi hijo en el auto, date prisa y ve a buscarlo, date prisa lo buscará cuando se despierte, era tarde en la noche, Si Lei acababa de ducharse y se acostó en la cama cuando Dong Fang Liu Yun, que dormía a su lado, de repente lo pateó, Si Lei no tuvo más remedio que levantarse, volvió a la cabeza para mirar por la ventana, afuera llovía, había relámpagos y truenos, su hijo y su hija dormían en la cuna junto a su cama, naturalmente, había una guardería para ellos, sin embargo, Son Siting había regresado a Tansanvilla esa noche, Dong Fang Liu Yun estaba preocupado, así que decidió cuidarlos personalmente, ¿no están todavía dormidos? Si Lei miró a su hijo y a su hija que dormían profundamente en su cuna, inconscientemente bajo la voz, mi hijo duerme muy ligero, se despierta muy fácilmente por la noche, Dong Fang Liu Yun no tenía suficiente nutrición, naturalmente, no podía hacer frente a dos niños, por lo general, los niños solo podían beber un poco de leche en polvo para reponerse, ve rápido, te despertarás pronto, ve rápido, inste Dong Fang Liu Yun, Si Lei se levantó apresuradamente, el paraguas está en el gabinete del pasillo en la sala de estar, recuerda llevarlo, la lluvia afuera es bastante fuerte, Dong Fang Liu Yun no se olvidó de recordárselo, entiendo, Si Lei salió de la habitación a toda prisa, las acciones de Si Lei fueron naturalmente muy rápidas, en unos cinco minutos, recuperó la botella de leche, incluso preparabilmente la leche en polvo y la colocó en la incubadora para mantenerla caliente, después de hacer todo esto, cuando regresó a la habitación, vio a Dong Fang Liu Yun sosteniendo a su hijo Dong Fang Liu y persuadiéndolo, el pequeño parecía tener hambre, cuando se despertó, miró a Dong Fang Liu Yun con los ojos bien abiertos, no lloró ni hizo un escándalo, su mirada era en realidad similar a la de su padre, Si Lei tenía una sensación de languidez, Dong Fang Liu Yun no sabía si estaba viendo cosas, en el siguiente momento, volvió a cerrar los ojos y agarró la manga de Dong Fang Liu Yun con su manita, Dong Fang Liu Yun lo abracé y lo palmeó suavemente, Si Lei, que estaba a un lado, también trajo la botella de leche que había preparado, cuando vio que el pequeño lo estaba mirando con sus ojos brillantes, no pudo evitar extender la mano y pellizcar su carita con suavidad, sus ojos son muy parecidos a los tuyos, cuando Si Lei dijo esto, tiró suavemente de la mano de su hijo y se burló de él, su hijo, naturalmente, no se preocupaba por ellos, solo le importaba llenar su estómago, creo que se parece más a ti, es fácil criar un hijo, después de comer y beber, no llora mucho, su hermana menor es un poco traviesa, me costó mucho esfuerzo convencerla para que se durmiera, Dong Fang Liu Yun miró a su hijo en sus brazos mientras hablaba, no hay nada de malo en que una hija sea un poco mimada, de todos modos, todos la amamos, a papá también le gusta un poco más, en el futuro, la criará para que sea una princesita, no estoy de acuerdo con eso, no tengas esos pensamientos, los hombres y las mujeres son iguales, tienes que criar a tu hija de la misma manera que crías a tu hijo, no me digas que quieres criar a tu hija para que sea una mujer fuerte, Si Lei frunció el ceño, de todos modos, tenemos que dejar que tengan la capacidad de cuidarse a sí mismos, no es bueno ser una princesita, quiero que sea una hija que tenga sus propias opiniones y conocimientos, por supuesto, es importante que un hijo sea más fuerte para poder protegerla en el futuro, la pareja nunca antes había hablado de su posición de tener un hijo, ahora que nació el niño, era natural que hablaran de estas cosas, el niño aún es pequeño, hablaremos de eso cuando sean un poco mayores, Si Lei miró a Dong Fang Liu Yun, parecía que iba a ser una madre estricta, a juzgar por su carácter, sólo podía ser una madre estricta, en este momento, no pudo evitar suspirar por su hijo y su hija, los días que nos esperaban todavía eran largos, esperaba que los niños pudieran adaptarse, sin embargo, esperaba con ansias el llamado futuro, después de que su hijo, Dong Fang Liu Yun, bebiera hasta saciarse, se volvió a dormir, el marido y la mujer, que habían estado ocupados durante todo el día, finalmente se acostaron en la cama, justo cuando Dong Fang Liu Yun levantó la manta y se quedó dormido, el hombre a su lado ya la había abrazado, antes de que pudiera reaccionar, un beso frío aterrizó con precisión en sus labios, Dong Fang Liu Yun se detuvo por un momento, ella reaccionó de inmediato y respondió felizmente, había pasado mucho, mucho tiempo desde que la pareja había convivido, había pasado casi un año, sería una mentira decir que no querían, sin embargo, Si Lei aún podía controlarse, cuando Dong Fang Liu Yun estaba jadeando y su pijama se deslizó de sus hombros, inmediatamente dejó de moverse y la abrazó con fuerza, dijo el médico cuando está bien, la voz ligeramente ranca de Chile y fue escuchada por su oído, acompañada de su paciencia basada en la obstinencia, sus grandes manos ya estaban apretadas con fuerza alrededor de sus dedos, y su cuerpo era como un enorme calentador, cubriendo a Dong Fang Liu Yun por completo, Dong Fang Liu Yun también estaba jadeando levemente y lo miró, ¿a quién le preguntaría al médico sobre estas cosas?, Chile y la miró y dijo impotente, entonces no puedes preguntar la próxima vez que vayas a un chequeo, si quieres preguntar, puedes preguntarte a ti mismo, Dong Fang Liu Yun sintió un calor ardiente en su rostro, ella lo embujó, pero él la abrazó aún más fuerte y aspiró una boca nada de aire frío, no te muevas, preguntar la próxima vez, mmm, Chile y dijo seductoramente, Dong Fang Liu Yun le puso los ojos en blanco, Chile y se sintió molesto, lo pensó y dijo, olvídalo si no preguntas, le preguntaré a alguien más, mientras decía eso, tomó su teléfono en la mesita de noche, antes de que Dong Fang Liu Yun pudiera reaccionar, Chile y había hecho una llamada, cuando el teléfono vibró, Su Chen todavía estaba en su oficina procesando documentos, hola, Chile, es muy tarde en la noche, ¿por qué me llamas en lugar de salir con tu esposa?, ¿me estás invitando a tomar una copa?, bebamos otro día, es muy tarde por la noche y está lloviendo, ¿tienes tiempo para hacer eso?, ¿sigues en la oficina?, Chile escuchó el sonido de las páginas pasando, por lo que hizo la misma pregunta, ¿crees que puedo ser tan despreocupado como ustedes dos?, Su Chen levantó la mano y se frotó el espacio entre las cejas mientras respondía, luego, rápidamente firmó con su nombre en el documento, aún no son las 10 en punto, estoy seguro de que no descansaste tan temprano, ¿por qué no sales y tomas unas copas?, es mi regalo, solo somos nosotros dos, nuestro lugar habitual, la antigua habitación de Spring River Night, te esperaré, capítulo 2103, un poco borracho, uno, olvídalo, no vayas a esos lugares, estás en un periodo crítico ahora, esos reporteros están en todas partes, conduce hasta mi casa, casualmente, conseguí que alguien trajera un lote de buen vino de Francia, haré que los sirvientes preparen algunos platos, no tardará mucho, ven ahora, Chile y colgo después de decir algunas palabras, Su Chen miró la pantalla de su teléfono que se había oscurecido, lo pensó y se levantó, empacó los documentos y salió de la oficina con su maletín, fue el fin de semana del día siguiente, no fue gran cosa tomar unas copas, era más seguro y conveniente beber en casa, seguía conduciendo, Chile y, naturalmente, recordó a Mu Yu Chen mencionando que era un momento muy crítico para su Chen en este momento, era raro para él poder sentarse en esa posición antes de cumplir los 40, la habilidad de su Chen no era débil y tenía una, sólida formación, no debería ser difícil derribarlo, pero era mejor tener cuidado en este momento, Chile y había sufrido demasiado en los medios, así que, naturalmente, no quería que su Chen sufriera como él, su Chen conocía las intenciones de Chile y, por lo que no pudo evitar sentir un poco de calor en su corazón, después de todo, su amigo seguía siendo muy considerado con él, estaba aún más preocupado por este asunto de lo que estaba, se podía ver que esa persona era alguien con quien valía la pena entablar amistad, de hecho, a su Chen le gustaba beber y charlar con Chile, cuando estaba con él, siempre sentía que la conversación era más natural, quizás fue por la personalidad casual de Chile, vete a dormir primero, su Chen vendrá más tarde, este tipo probablemente aún no ha tenido tiempo de cenar, haré que los sirvientes preparen algo de comida y vino, cuando Chile dijo esto, bajó la cabeza y besó a Dongfang Liu Yun, luego, la solté y se levantó de la cama, Dongfang Liu Yun obviamente no esperaba que Chile le preguntara a su Chen sobre eso, ella le dio una patada con disgusto, mire su imagen, no bebas demasiado dormirás en el estudio esta noche, los niños aún eran pequeños, por supuesto, no podrían soportar el fuerte olor a alcohol, no te preocupes, por supuesto, me gustaría dormir aquí, Chile la miró, cogió un abrigo y se lo echó al hombro, luego, bajó las escaleras sin prisa, cuando la comida y el vino estuvieron listos, su Chen se apresuró a ir, los dos hermanos estaban sentados en la azotea afuera, bebiendo vino y viendo la lluvia afuera mientras charlaban, como ha estado el abuelo su estos dos últimos días, al ver que la expresión de su Chen no era demasiado buena, Chile preguntó con preocupación, sigue siendo lo mismo, Zitongui regresó con los niños y ahora mi madre está en casa con ellos, la casa está animada ahora y su estado de ánimo parece estar mejor, por lo que ha estado de buen humor estos días, su Chen respondió con indiferencia y bebió el vino en su copa, luego, tomó un paquete de cigarrillos a un lado y frunció el ceño, sacó uno, lo encendió y se lo entregó a Chile, Chile agitó su mano, tienes que fumar menos recientemente, ella y los niños no pueden soportarlo, al escuchar esto, su Chen sonrió, parece que te importa, no te preocupas por Zitongui, tu hija también, Chile lo miró, sabía que este tipo había estado intentando dejar de fumar recientemente, Zitong verificaría si tenía cigarrillos antes de irse o después de regresar a casa, no le pidió a Chile y los cigarrillos cuando llegó hace un momento, su Chen tosió levemente y se reclinó en su silla tranquilamente, eres bastante consciente de ti mismo, don Fandiluyen te trata bien, no está mal que la dores, Zitongis te trata mal, Chile y parecía haber captado el ki de las palabras de su Chen, cuando su Chen escuchó esto, exhaló una bocanada de humo y dijo algo irritado, no es que ella no sea buena, siento que estoy siendo un poco terco, especialmente después del nacimiento de mi hija, se sintió cada vez más disgustada conmigo, ¿crees que soy un poco mayor?, hace dos días, fui a su oficina y despidí a su asistente masculino, ella ha sido infeliz desde entonces, despidí al asistente masculino, Chile y miró a su Chen con sorpresa, su Chen tomó un sorbo de vino antes de hablar, se viste de manera tan coqueta y parece un yégolo, siempre está tratando de ganarse el favor de Zitong sin ninguna razón, he visto a mucha gente así, lo despedí de inmediato, pero Zitong está enojado conmigo por algo así, ¿estoy siendo irrazonable?, su Chen todavía no estaba convencido cuando dijo esto, sintió que tenía que vigilarlo de cerca, después de todo, él y Zitong ahora tenían trabajos completamente diferentes, no podía ayudar con los asuntos de Zitong, ¿esos hombres no estarían creciendo con ella en las buenas y en las malas?, escuchó que era muy fácil meterse en problemas como este, tenía que deshacerse de todos estos riesgos de seguridad ocultos, probablemente estaba acostumbrado a hacer las cosas de esta manera y estaba acostumbrado a tomar precauciones, por lo que la despidió en ese momento, sin esperar el permiso de Zitong, Zitong lo reprendió con tristeza después del incidente, y la pareja se volvió muy incómoda después, no había estado en la cama de Zitong durante unos días, ni siquiera un beso, su Chen no sería como esos hombres estúpidos, la mayor parte del tiempo, sólo salía a divertirse, desde que tuvo a Zitong, no había tocado a otras mujeres, no era que tuviera una moderación consciente, sino que era como si algo le pasara a su corazón, tenía que tener a Zitong, le resultaría repugnante tocar incluso un dedo de cualquier otra mujer, para una persona como él, existían innumerables tentaciones, sin embargo, sólo quería a Zitong, ¿podría ser que estaba acostumbrado?, ¿será que no le gustaron otros gustos?, Chile había estado mirando a Suchen todo el tiempo, cuando vio que su hermoso rostro se ponía verde y blanco, se dio cuenta de que su expresión era muy complicada, sin embargo, se ríe en su corazón, no esperaba que Suchen tuviera un día así, ¿qué tipo de mirada es esa?, ten cuidado con esos globos oculares, Suchen miró a Chile con tristeza, cuando vio su mirada de reherdeo, no pudo evitar sentir una ola de ira en su corazón, de inmediato gruñó, no quise decir nada más, hermano, te entiendo muy bien, ¿no era sólo que temía que su esposa tuviera un lobo a su lado?, si el asistente de Dongfang Liu Jin fuera un joven apuesto, Chile probablemente pensaría en una forma de despedirlo, es sólo que hay algo mal con tu método, ¿no puedes usar tu cerebro para pensar en una buena ex causa?, Chile se ríe, ¿podría haber pensado tanto en ese entonces?, olvídalo, no hablaré más de esto, es molesto, bebida, Suchen ya no quería pensar en estas cosas molestas, al ver a Chile y servirle una copa de vino, no se paró en ceremonia y levantó su copa, Chile también levantó su vaso y tintineó con el suyo, se lo bebió, estará bien después de que vuelva y la convenza, todas las mujeres se vuelven pretenciosas una vez que las miman, y si realmente no se puede hacer, lo haré de la manera más dura, ya sabes lo que dijo Zimo antes, él, ¿qué buen consejo puede dar con ese coeficiente intelectual suyo?, Chinsu se aprovecha completamente de él y la dora, el rostro de Suchen estaba lleno de Desdén, capítulo 2104, un poco borracho, 2, pasó rápidamente una semana, el sábado resultó ser la madre de Lenshinran, el cumpleaños de Mo Sao Lan, Lenshinran lo pensó y decidió ir con Lenshiu, Chinsu se había resfriado debido al clima frío hace unos días, además, estaba embarazada, por lo que Lenshinran, no le pidió que fuera con ella, sin embargo, Chinsu todavía le pidió a Jouzimo que le entregara el regalo, Jouzimo entregó personalmente el regalo a la entrada de la villa, era muy temprano y el cielo comenzaba a iluminarse, debido a que tenía que irse temprano, Lenshinran había planeado irse a las 6 en punto, no esperaba ver un sedán negro estacionado frente a la puerta cuando el automóvil acababa de salir, bip bip, sonó la bocina y Lenshiu detuvo el coche, se abrió la puerta del coche negro, Jouzimo salió del auto con algunas cajas de regalo en sus manos, Jouzimo, Lenshiu estaba un poco confundido cuando vio esa figura, Chinsu le pidió que le trajera un regalo de cumpleaños a mi madre, Chinsu está pensativo, es tan temprano la mañana, Lenshinran dijo algunas palabras, luego se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto, buenos días, Lenshinran se acercó y saludó, buenos días, Jouzimo también respondió, lo siento, ¿has estado esperando durante mucho tiempo?, preguntó Lenshinran en tono de disculpa, no está mal, este es el presente que Chinsu preparó para tu madre, lo siento mucho, se suponía que íbamos a ir juntos, pero ella se resfrió y no está muy bien de salud, de lo contrario, Jouzimo se disculpó, Lenshinran sonrió con calma, está bien, no le conviene ir al campo y es un viaje largo, es agotador, es mejor no ir, mi madre lo entenderá, por favor, agradezcale en mi nombre, el tono de Lenshinran estaba lleno de sinceridad y gratitud, solo Chinsu tendría pensamientos tan considerados, todos estos años, fue gracias a ella que pudo sentir un rastro de calidez, no tienes que estar de pie en una ceremonia, dijo que eres su amigo más importante, Jouzimo sonrió, de hecho, aparte de Lenshinran, el orgulloso Chinsu no tenía muchos amigos, Chinsu siempre estuvo muy atento a los asuntos de Lenshinran, a veces, ella estaba incluso más atenta con ella que con su esposo, si yo también, los dos tenemos suerte, respondió Lenshinran, está bien, se hace tarde, ustedes deberían ese temprano, yo también tengo que volver, está aburrida en casa estos días, si tienes tiempo, también puedes visitarla, dijo Jouzimo, Lenshinran asintió, está bien, dile que se cuide, la visitaré en dos días, está bien, que tengas un buen viaje, además, le deseo a la tía un feliz cumpleaños, gracias, Jouzimo rápidamente regresó al auto y el auto se fue rápidamente, al ver desaparecer el coche de delante, Lenshin lo puso en marcha, fui a visitar a tu padre en casa ayer, parece recordar que hoy es el cumpleaños de tu madre, me preguntó si sabía el paradero de tu madre, de hecho, creo que ahora debería saber el paradero de tu madre, es solo que no hizo nada por ti, Lenshin recordó la conversación que tuvo con Lenshin cuando fue ayer a la residencia de Lenshin, la vida y la muerte de mi madre no tienen nada que ver con él, no tienes que mencionarle a mi madre, de lo contrario, será como escuchar una broma, dijo Lenshin con frialdad, ella fue muy clara sobre los pensamientos de Lenshin, de hecho, a ella no le importaba el divorcio entre Lenshinhin y Mosaolan, después de todo, todos tenían la libertad de buscar la felicidad, era solo que le molestaba la indiferencia y la crueldad de Len Mingyi, y su cruel traición hacia Mosa olan, la expresión de Lenshinhin se oscureció ligeramente cuando escuchó esto, luego respondió, la familia Len ahora se ha estabilizado, no es que esté hablando por tu padre, siento que no te ha maltratado, ahora que las cosas han llegado a esta etapa, quizás puedas aliviar la relación entre tú y él, Lenshinhinhin preguntó tentativamente, ¿facilitar la relación? ¿Cómo? Lenshinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhin empezado. ¿Puedes entender ese sentimiento? Además, nunca había visto a una persona tan fría y desalmada. En cuanto a mí, parece que me ha influido. Después de que Sinlings falleció, sentí que mi mente estaba completamente vacía. Si no fuera por mi madre, no creo que todavía estaría en esta ciudad. No sé qué tipo de mentalidad debería tener para enfrentarlo ahora, simplemente siento que el poco de afecto familiar que tuve con él todos estos años ha agotado. Ahora, cada vez que lo veo, es más como agua en calma. No le dudes Lanshu, este es el mejor estado. Lenshinran respiró hongo y respondió. Por el lado de Yeshiaolian, tu padre en realidad no la trata tan bien. Lanshu no entendía del todo por qué Lenminga y Mosaholan habían llegado a este punto en ese entonces. Mi madre no podía soportar la traición. En ese momento, fue mi madre quien mencionó el divorcio. Sin embargo, hacer trampa también es un hecho. No importa cuál sea la razón, dadas las circunstancias en las que mi madre no hizo nada malo, este asunto suyo está mal. El tono de Lenshinran era muy tranquilo. Nacer en una familia sí significa que está destinado a no ser pacífico. No pienses demasiado en eso. Dado que las cosas ya han llegado a esto, está bien siempre que los dos seamos felices. Lanshu dejó escapar un largo suspiro. Este tipo de sentimiento parecía ser algo con lo que podía sentir empatía. Sí, así que no tienes que esforzarte tanto para cambiar nada. La situación en la familia Len es la mejor. En este momento, solo espero que mi madre pueda vivir una vida pacífica. Pueda vivir una vida más relajada. Eso es bueno. Y ese alien parece ser. Sus alas en la familia Len han sido cortadas limpias. Ella se quedará al lado de Len Mingy y lo cuidará bien. No me importa dejarle un lugar en la familia Len. De lo contrario, la familia Len no podría acomodarla. El tono de Len Sinran fue muy frío. Nunca había sido bondadosa con estas personas. Lanshu la miró y no dijo nada más. Simplemente aumentó la velocidad del automóvil. Cuando llegaron al sanatorio, era mediodía, justo a tiempo para el almuerzo. Los dos cambiaron de auto en el camino, por lo que no perdieron mucho tiempo. Condujeron a gran velocidad, que fue más rápida que la última vez que vinieron. Capítulo 2105. Un poco borracho. 3. Mosaolan había estado en un estado bastante bueno recientemente y su mente se había vuelto mucho más clara. Parecía estar bastante satisfecha con Lanshu, pero su relación con Len Sinran era muy indiferente. Lanshu también sabía que todavía tenía una espina en el corazón de Len Sinran. Quizás fue por los rumores de que Len Sinran tuvo una vida difícil. Sin embargo, Len Sinran parecía haberse acostumbrado. Incluso si Mosaolan tenía tanto frío, aún podía tratarlo con calma. La madre y la hija no hablaron mucho y sólo hablaron sobre la intención de Chin Su de venir de vez en cuando. Después del almuerzo, la madre y la hija probablemente hablaron menos de diez veces. Mosaolan conversó mucho con Lanshu a su lado, y muchos de ellos también hablaban de Len Sinling. Len Sinling, la hermana menor de Len Sinran. Lanshu conocía a esta persona. Mosaolan sentía un profundo afecto por Len Sinling. Cuando habló de Len Sinling, sus ojos parecían enrojices e incontrolablemente. Mira a Len Sinran con una mirada de insatisfacción oculta, pero también un poco conflictiva. Hacia el final, Lanshu también pudo decir qué tipo de emociones contenían esos ojos. Sin embargo, Lanshu también sabía aproximadamente que a Mosaolan no le gustaba mucho Len Sinran. De hecho, estaba un poco fría con Len Sinran y también un poco resentida. Esta fue la comprensión de Lanshu y de Mosaolan después de estos pocos encuentros. Sin embargo, parecía que Len Sinran no se lo tomó en serio. Ella le permitió tener frío, pero aún así le devolvió el favor. ¿Podría ser que esto se debiera sólo a las responsabilidades y obligaciones entre los lazos de sangre? En ese momento, Lanshu parecía un poco inseguro. Sin embargo, no se atrevió a preguntar más. Con Lanshu alrededor, el cumpleaños de Mosaolan parecía ir bastante bien. Cuando la enviaron de regreso a la residencia de ancianos, ya era casi de noche. Len Sinran fue a buscar al director Lipper a comprender la situación y explicar las cosas mientras Lanshu enviaba a Mosaolan de regreso a su habitación. Lanshu, tú también puedes sentarte. No volverá tan pronto. Mosaolan se sentó en el sofá a un lado y señaló el sofá junto a ella con entusiasmo. Lanshu también se sentó. Sé que tú y Sinran han estado comprometidos durante mucho tiempo. ¿Tiene planes de casarse? Ya no parece ser joven. Lanshu cumplirá 30 años después de este año. Han pasado los buenos años de una mujer. Es muy difícil para ti aceptarla. El tono de Mosaolan parecía ser suave, pero cuando Lanshu la miró a los ojos, pudo ver claramente un rastro de complejidad. Tía, eres demasiado amable. Sinran es muy bueno. Es mi fortuna poder casarme con ella. Hablaremos del matrimonio. Es casi fin de año, así que hay muchas cosas que hacer. Lanshu en realidad quería celebrar una boda, pero no sabía qué pensaba Len Sinran al respecto. No se llevaban muy bien. No se podía decir que se llevaran mejor, pero se llevaban cada vez más armoniosamente. También hubo un entendimiento tácito entre ellos. En este punto, Lanshu estaba bastante satisfecho. En realidad, rara vez encontraba personas que fueran combatibles con él, especialmente con una comprensión tácita tal, que no era agotador llevarse bien. Mosaolan también fijó su mirada en Lanshu. Ella no extrañaba la dulzura en sus ojos. Ella sonrió y dijo, Sinran y yo no somos muy cercanos, pero es una buena hija. Ella también está muy cansada. La expresión de Mosaolan se volvió aún más complicada. No podía decir cómo se sentía por Len Sinran. También estaba enojada con Len Sinran y la culpó por su desgracia. Lo sé, tía. No te preocupes. La trataré bien. Lanshu dijo lentamente. Sinran es muy bueno. Me siento mal por ella. Tía, creo que eres igual, ¿verdad? Cuando Lanshu dijo esto, su mirada también estaba fija en Mosaolan. Esa mirada naturalmente causó que Mosaolan se sobresaltara. Sinran me dijo antes que ahora mismo. Ella está más preocupada por la tía. Creo que la tía también debería sentir lástima por ella, ¿verdad? Parecía haber un significado oculto en las palabras de Lanshu. Mosaolan no era estúpido y también podía escucharlo. Por lo tanto, su expresión inmediatamente se volvió un poco grave. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el sonido de pasos vino de repente desde la puerta. Los dos miraron hacia la puerta. Len Sinran entró con frialdad. Cuando levantó la mirada y vio que los dos la estaban mirando. Un atisbo de duda apareció en sus ojos parpadeantes. ¿Qué ocurre? Se oye una voz débil. Poco. ¿Has resuelto todo? Lanshu le sirvió un vaso de agua con mucha consideración. Len Sinran no se paró en ceremonia. Ella lo tomó y bebió algunos bocados. Ya era hora, mamá. El director le dijo que su condición se está recuperando bien. En unos días, te llevaré de regreso a la ciudad. Zeta será más conveniente cuidar de ti desde una distancia más cercana. Cuando llegue el momento, te traeré para que eches un vistazo a la casa. Compraremos el entorno que desee. Mientras la estés pasando bien, todo irá bien. Ahora que el lado de Jesse Aaliel no estaba en peligro, y el grupo Len estaba completamente bajo su control, no tenía que preocuparse de que Mosaola les causara problemas cuando regresara. Además, después de hacerse cargo del grupo Len, su trabajo se volvería muy ocupado. Le preocupaba no poder cuidarla bien, por lo que directamente quería traerla de regreso para quedarse. Quizá sería más conveniente. Sin embargo, después de que Len Sinran dijo esto durante mucho tiempo, Mosaola no respondió. En cambio, frunció el ceño, pensó por un momento y luego negó con la cabeza, «Estoy bien aquí, así que no volveré. He vivido aquí muchos años y muchos de mis compañeros están aquí. El director Lee y la enfermera especial me han cuidado muy bien. El ambiente aquí también es bueno, así que mejor me quedaré aquí. No he vuelto a la ciudad Zeta durante tantos años, por lo que mi impresión de ese lugar se ha vuelto algo fría. Es mejor quedarse aquí». Aunque Mosaola lo dijo, Len Sinran sabía que probablemente no quería regresar a esta ciudad llena de recuerdos desagradables. «No tienes que preocuparte por mí. Estoy bien aquí. Tú y Lansiu pueden venir a visitarme cuando tengan tiempo. Ustedes están ocupados con el trabajo y no depende de ustedes. Entiendo». Mosaolan también lo entendió muy bien. «No me siento cómodo dejándote aquí solo. Los asuntos allí se han resuelto. No es gran cosa que regreses. Cuando me fui, tampoco pensé en volver. Es bastante bueno así». La actitud de Mosaolan parecía ser bastante firme. La miró con frialdad durante un rato y finalmente no dijo nada más. «Está bien, se hace tarde. Me habéis acompañado durante todo un día. Hoy me lo he pasado muy bien. Ustedes también han trabajado duro. Vuelve temprano». «Ya, es tarde en la noche cuando corremos de regreso a la ciudad. Ten cuidado en la carretera. No los retendré más», dijo Mosaolan. Parecía un poco cansada. «Está bien, entonces deberías descansar bien». Ya se lo dije al equipo de cuidados especiales. «Si hay algo, llámame». Lensin rambió a Mosaolan sosteniendo su cabeza y cerrando los ojos. Ella pensó por un momento y se levantó. Capítulo 2106. Un poco borracho. 4. Cuando salieron del sanatorio, el sol poniente estaba justo afuera. La suave luz dorada llenó el suelo y el mundo entero se llenó de calidez. El clima fue en octubre durante el calendario lunar, por lo que el otoño fue refrescante. En una ciudad tan tranquila, era más distinto que en la ciudad. Aunque las cuatro estaciones no eran distintas en esta zona del sur, se podía sentir un poco de otoño de este lado. El coche circulaba por la tranquila carretera rural y a ambos lados había campos vacíos. El arroz en los campos se había cosechado durante mucho tiempo en esta temporada, y ahora todo lo que quedaba era un gran parche de raíces de paja marchitas. La ventanilla del coche no estaba cerrada. La brisa fresca que entraba desde fuera traía consigo la brisa del atardecer, sombría y desoladora. «Tu madre está de mucho mejor humor que la última vez que vinimos». La voz de Lansiu rompió el silencio en el auto. «Su condición se ha estabilizado un poco. Quizás sea porque conoce la situación de mi padre. Odia a mi padre hasta los huesos, lo sabes». Además, también es una persona con un fuerte deseo de venganza. Al ver que no les va bien, ella, cuando Len Sinran dijo esto, una fría sonrisa apareció en su rostro. No necesitaba continuar el resto de su oración. Sin embargo, Lansiu pudo entender el resto de sus palabras. «¿También crees que soy muy vicioso?» «¿Ese a Olian y los demás?» Preguntó Len Sinran de repente. «Todo tiene causa y efecto. Solo ha hecho lo que debería haber hecho ya sea bondad o maldad. No nacemos para ser santos que quieren cruzar a la gente común». Lansiu tenía una mente muy abierta. «Es difícil de decir. A muchos hombres les gusta preguntar que cuando su matrimonio o sus relaciones se rompen, preguntan, ¿has cambiado? ¿Convertirse en vicioso e intrigante?» Cuando Lansiu dijo esto, la comisura de su boca se curvó con desdén. Lansiu se queda atónito por un momento. Después de pensar por un momento, dijo, «Eso es cierto, o están cansados o están buscando excusas. Pero, ¿por qué cambiaron? En esencia, muchas veces se debe a los hombres. Entonces, si te digo que no soy una buena mujer, que no tengo un buen corazón, que no tengo la inocencia y la bondad de los demás, incluso podría ser cruel y despiadada, o podría incluso recurrir a medios sin escrúpulos en el futuro. ¿Todavía me tratarías con tanta calma?» Dijo Lansinran mientras sus ojos capturaban silenciosamente los ojos oscuros de Lansiu. Lansiu la miró. Después de pensar por un momento, respondió, «Déjame las cosas sin escrúpulos a mí. Tienes que creer en mí, puedo protegerte». Lansinran hizo una pausa por un momento después de decir esto. Ella volvió la mirada para mirarlo. Un momento después, sonrió levemente. «Gracias. Aunque es bueno estar protegido, es mejor poder manejarlo por nuestra cuenta. Al final, todavía estamos bastante bien. ¿No nacen las mujeres para ser débiles? ¿No deberían disfrutar de protección?» Lansiu sonrió y dijo. Lansinran negó con la cabeza. «¿Quién nacería para disfrutar de protección? Si uno no lo pensara, no tendría tanto resentimiento en el corazón. Siempre he pensado que Dios te dejó venir solo para que puedas crear tu propio valor y luego disfrutarlo. ¿Eres bueno en filosofía?» Lansiu sonrió y le hizo esta pregunta. Lansinran hizo una pausa por un momento, luego reaccionó rápidamente. Ella frunció los labios y sonrió. «Estoy bien, siempre obtengo un excelente en cada examen. ¿Puedo ver eso?» respondió Lansiu. Cuando él estaba con ella, aunque a ella no le gustaba charlar, cada vez que sentía muy natural y amigable, tenía que admitir que le gustaba estar con ella. Al menos, muchas de las cosas que ella decía le harían sentir que se había beneficiado mucho y lo había disfrutado. «Es domingo mañana, no tenemos que ir a trabajar. Volvamos y preparemos unos buenos platos. Tomemos unas copas también», sugirió Lansinran. «Estás de buen humor hoy. ¿Por qué estás de tan buen humor?» Lansiu sonrió y no se negó. Al ver la leve alegría en su rostro, su estado de ánimo inexplicablemente mejoró. «Es raro que mi madre tenga un cumpleaños tan feliz. El año pasado nos separamos en malos términos. Puedo decir que le gustas mucho. Hoy es un día feliz. Todo esto es gracias a ti». De hecho, ni siquiera puedo recordar la última vez que la vi sonreír. Lansinran dejó escapar un largo suspiro. «Me acaba de preguntar cuándo planeamos casarnos». Lansiu pensó por un momento y lo dijo. «¿Casarse?» Lansinran murmuró suavemente y se volvió para mirarlo. «¿Qué dijiste entonces? Dije que estamos muy ocupados al final del año y que la boda es algo que debemos discutir entre los dos. Depende principalmente de ti». Lansiu expresó sus sentimientos y la miró con una mirada profunda. Lansinran permaneció en silencio. Ella no respondió y se volvió para mirar por la ventanilla del coche. Lansiu miró y sólo pudo sonreír. No sabía por qué de repente se sintió un poco sola. Había pasado casi un año. Entre ellos, esperemos hasta después del año. Si insistes, podemos hablar de esto. Después de un largo tiempo, dijo de repente Lansin. Al escuchar esto, Lansiu asintió. «De acuerdo, como desees». Cuando regresaron a la zona de la villa, ya era de noche. Los criados también habían preparado la cena. Después de servirles, también se fueron. Lansinran estaba de buen humor esta noche. Después de beber algunos vasos seguidos, su rostro se sonrojó un poco. Mientras le servía vino, dijo, «Este es el vino medicinal que traje de mi viaje al suroeste hace unos años. Después de remojarlo durante unos años, el sabor es suficiente. Beber un poco es bueno para tu cuerpo, pero el alcohol es un poco más fuerte. Si está acostumbrada a beber vino tinto y vino extranjero, me temo que no estará acostumbrado». Lo que estaban bebiendo ahora era vino medicinal empapado en algunas hirvas y animales medicinales. Lansinran tenía un cuerpo frío, por lo que a menudo bebió un poco de este vino medicinal. Al igual que ahora, si lo bebiera, todo, su cuerpo se sentiría mucho más cálido. Y ahora era otoño, hacía un poco de frío, estaba bien beber un poco. Bebalo despacio. Incluso si es vino medicinal, no es bueno beber demasiado. Cuando Lansiula vio beber otra taza, la detuvo un poco preocupado. «Es raro que esté de buen humor, así que no me decepciones. Incluso si estoy borracho, esta es mi casa. No tengo que ir a trabajar mañana. Tratelo como una pastilla para dormir y duerma bien». Lansinran se sintió un poco cansado. Era raro para ella tener una oportunidad así, así que quería relajarse. Al ver esto, Lansiu también se sintió un poco indefenso. Rápidamente le sirvió un poco de arroz. «Entonces come algo para llenar tu estómago». Lansinran no se negó. Lo acercó, bajó la cabeza y comió en silencio. Punto. Los dos también comieron y conversaron. Al final, Lansinran no sabía cuánto había bebido. Solo sintió que su conciencia comenzaba a desdibujarse. Mientras miraba Lansiu frente a ella, sintió que estaba teniendo una ilusión, y su vista estaba fuera de foco. Capítulo 2107, Un poco borracho. 5. Así era como Lansiu la había estado observando en silencio. Sus ojos, que eran tan brillantes como las estrellas, se empañaron bajo la suave luz. La vio quedarse dormida gradualmente en un aturdimiento. Lansiu también sintió que había bebido demasiado. De lo contrario, cuando la mirara, siempre abría una calidez persistente en su corazón. Su mente no pudo evitar pensar en su tenue sombra. Estaba un poco borracha. Sinran, al darse cuenta de que ya era muy tarde, Lansiu la llamó, queriendo que regresara y descansara antes. Al ver que estaba bebiendo así esta noche, debe tener algo en mente, ¿verdad? Ella no le dijo, pero él no sabía por dónde empezar a preguntar, por lo que sólo pudo acompañarle en silencio. Después de beber tantos vasos, probablemente su cabeza no estaba tan clara. Sin embargo, al final, su tolerancia al alcohol seguía siendo mejor que la de ella, y ella estaba tratando de mostrarse valiente. MMM, parecía poder sentir que Lansiu la estaba llamando, por lo que Lansiu la respondió. Es muy tarde, vuelve y descansa temprano, dijo Lansiu. MMM, Lansiu apoyó la cabeza y se puso de pie aturdida. Sin embargo, todo su cuerpo se balanceaba y se sentía mareada. Ella estaba al borde del colapso. Lansiu se sintió impotentino, tuvo más remedio que caminar. Se inclinó y la levantó, caminando hacia las escaleras a grandes zancadas. Ella no era pesada y se sentía bastante pequeña en sus brazos. Lansiu la llevó de regreso al dormitorio y la acomodó. Quería liberar sus manos para tirar de la manta por ella, pero no esperaba que inconscientemente lo agarrara del brazo y no lo soltara. Bajó la cabeza para mirar su elegante carita y de repente se sintió pesado. Especialmente cuando vio sus labios rojos ligeramente fruncidos, su rostro pequeño con un brillo tenue y su cabello largo que se entrelazaba en una nube oscura que cubría la almohada. Su cuello blanco puro, junto con la luz suave al lado de la cama, reflejaba inexplicablemente una mirada encantadora. No le gustaban las joyas y sólo tenía un par de aretes de piedras preciosas de color azul zafil en las orejas. Se veía elegante y misterioso, como ella. Gracias, Lansiu. Nadie sabía lo que estaba pensando, pero de repente abrazó su brazo, cerró los ojos y murmuró un tono lleno de gratitud. En un trance, el corazón de Lansiu se detuvo repentinamente, y de repente sintió que la pared de hielo en su corazón colapsaba. Sabía que ella estaba muy agradecida con él, pero por un momento, de repente no pensó, aparte de esta gratitud, ¿debería querer algo más? ¿Sin Ran? Su voz ligeramente ranca la llamó en voz baja. Ella gimió y volvió la cabeza con cierta dificultad. Finalmente, Lansiu no pudo evitar bajar la cabeza y plantarle un beso en la frente. La línea fría de sus labios rozó su rostro frío y se movía hacia sus labios rojos. Sus cinco dedos rozaron su largo cabello y se convirtieron en un cálido beso que rozó su oreja, su cuello blanco puro y su delicada clavícula. Ya no podía controlar las chispas en su corazón. Cogió el mound a distancia de la mesita de noche y lo atenuó. Las pesadas cortinas de la ventana también bajaron lentamente y las luces brillantes se atenuaron. Lansiu en Ran, que estaba profundamente dormido, también sintió algo. Abrió los ojos aturdida. Estaba tan borracha que sus ojos estaban borrosos. Preguntó confundida. Lansiu, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Es bueno que sepas quién soy. ¿Puedes reconocerme? ¿Sin Ran? La mano de Lansiu metió la mano en su ropa, rodeó su delgada cintura y lentamente bajó su ropa. La temperatura de su caricia aumentó un poco gradualmente. Lansiu se sintió un poco incómodo y tembló ligeramente. Ella estaba en trance. Quería abrir los ojos, pero sus parpados estaban inusualmente pesados. Sólo podía sentir su familiar fragancia oscura impregnando su nariz. Lansiu, no. Parecía querer resistirse, pero el hombre en su cuerpo no podía controlarse. De repente quiso tenerla. El cálido beso todavía le estaba dando silenciosamente una leve calidez. Fue un poco cauteloso, pero sus acciones parecían un poco urgentes. Lansiu estaba un poco confundido. Sintió todo su cuerpo caliente e incómodo. Quería agarrar algo, pero se sentía inexplicablemente incómoda. El estrecho espacio estaba rodeado por su aura. Como si hubiera esperado algo, estaba un poco indefensa, pero también un poco resignada a su destino. En su trance, no podía controlar sus manos y piernas, extendió la mano para envolver a la persona que estaba cubriendo su cuerpo. Entonces, sintió que él chocaba contra ella. Cuando sintió el dolor, se despertó de inmediato. Ella no pudo evitar llorar. Ella abrió los ojos y lo miró conmocionada. Había una sensación de agravio y tolerancia en sus ojos. Ella retrajo sus dedos y los pasó por su espalda. La abrazó con fuerza y captó el brillo en sus ojos. Su corazón se ablandó de inmediato. Dejó de moverse y liberó sus manos para ayudarla a secarse las lágrimas parpadeantes. «No llores, te trataré bien, nos casaremos». Lansiu parecía haber hecho una promesa muy firme. Sólo sintió un poco de dolor por la mujer debajo de él, especialmente cuando la vio llorar. Este no era el leo sin ran habitual que conocía. Sin embargo, un comportamiento tan frágil le hizo sentir una lástima infinita por ella. Lansiu no dijo nada, pero sus ojos estrellados parecían haberse aclarado más que antes. Respiron y luego cerró los ojos en silencio. Las manos que estaban envueltas alrededor de su espalda de repente se tensaron. Lansiu sonrió de repente. Usó un poco de fuerza detrás de él, como si sinceramente quisiera que ella sintiera claramente su existencia. Había pasado casi un año y ahora sólo la había tocado. ¿Pensó que se sentiría bien? ¿No era un santo monjeo? de la facultad de abstinencia. No es que no lo hubiera pensado antes, pero temía que ella no pudiera aceptarlo, por lo que había estado interpretando el papel de un joven maestro modesto. En este momento, no pudo evitar romper su cultivo. Lansiu había entendido durante mucho tiempo que Elidon y Fang Liuyin sólo podían ser un pequeño interludio al final. La persona que necesitaba debería ser Lenshin Ran, y la persona que estaba esperando también debería ser Lenshin Ran. Por lo tanto, lo dijo lentamente. Trataría bien a Lenshin Ran con todo su corazón. ¿Cómo pudo pensar demasiado? Mientras todos fueran felices, todo lo demás no importaría, ¿verdad? La perseverancia a veces no es buena. Si no se hacía correctamente, resultaría en un rechazo a la felicidad. No sabía si realmente le gustaba Lenshin Ran, pero cuando la conoció, de repente quiso aceptar su destino. Estos años habían sido duros. Otros no esperaban que lo entendieran, pero Lenshin Ran podía sentir empatía por ellos. Quizás todavía no había sentimientos reales entre ellos, pero esto parecía bastante bueno. Bastante bien. Lenshin miró profundamente al inconsciente Lenshin Ran debajo de él. Después de un largo rato, bajó la cabeza y le plantó un beso en los labios. La línea de sus labios se deslizó por su cuello blanco puro, pero no pudo controlarse y la derribó de nuevo. Sin Ran, tenemos un largo día por delante. Podemos darnos más que esto. Capítulo 2108, Felicidad en la vida de uno. 1. A la mañana siguiente, Lenshin se despertó de su trance. Inconscientemente extendió la mano hacia un lado para buscarla, pero no sintió a Lenshin Ran, por lo que se despertó de inmediato. Rápidamente volvió la cabeza y vio que junto a él había estado vacío durante mucho tiempo. Todavía estaba su calor debajo de la mante y su fragancia llenaba toda la habitación. Las escenas de ayer inundaron su mente. Incluso ahora, todavía no podía creer que fuera real. Esa sensación de perforación de huesos lo puso inexplicablemente tenso. Puso sus manos detrás de su cabeza tranquilamente, pensando en cómo se había quedado dormida con una expresión de agravio en su rostro. Él tampoco la dejó ir. Tenía que admitir que todo parecía muy hermoso. Se relajó un poco y se levantó rápidamente. Tomó una bata de dormir de un lado y se la puso, tratando de encontrar la figura de Lenshin Ran. Detrás de él, finalmente encontró a Lenshin Ran en el ventanal del balcón del dormitorio. Lenshin Ran estaba sentada en el ventanal, mirando el paisaje exterior. Sólo llevaba una camisa grande de Lenshiu. La grosa cortina lateral la cubría. Si uno no miraba con atención, no sería fácil encontrar su figura. Buenos días. Lenshin se acercó y le entregó una de las tazas de té en su mano. Buenos días. Lenshin Ran volvió la cabeza y lo miró. Ella tomó obedientemente el té de su mano, bajó la cabeza y tomó dos sorbos. Sus cinco dedos simplemente peinaron su cabello desordenado. Lenshin la miró durante mucho tiempo, pero no ignoró las marcas en su cuello. Su mirada se oscureció por un momento, y Lenshin Ran pareció haberse dado cuenta de algo. Al ver su mirada profunda, se volvió sonrojada y miró por la ventana. Al ver esto, Lenshiu supo que estaba un poco avergonzada. Él se ríe entre dientes y se senta a su lado. ¿Cómo estás? Al ver que su rostro estaba un poco rojo, Lenshin no pudo evitar sonreír. Lenshin Ran lo miró con indiferencia y no respondió. Lenshin solo pudo respirar profundamente. De repente, se acercó y le tomó la mano con suavidad. Mirando el dorso de su delgada mano, de repente apretó su hogar y la miró. Lenshin Ran, vamos a casarnos, ¿de acuerdo? En este punto, también sintió que deberían casarse. Anteriormente, no sabía cómo romper esta brecha. Ahora que todo era tan natural, parecía que no había razón para no pensar en este asunto. Tan pronto como Lenshin dijo eso, Lenshin Ran se detuvo por un momento. Bebí el té de su taza con descuido. Después de un largo rato, respondió con calma. Te lo dejo a ti. Regístrese y olvidemos el resto. Lenshin Ran no tenía ninguna expectativa de matrimonio, por lo que no le importaba la boda. Nunca le habían interesado estas cosas, así que era mejor hacer algo práctico. Lenshin entendió lo que quería decir. Pensó un rato y dijo, una boda. No importa si hay boda o no. Después de registrarse, ¿no somos una pareja real? No creo que te importe eso. He estado ocupado con el trabajo recientemente y no quiero pasar demasiado tiempo lidiando con estas cosas. Registremos nuestro matrimonio mañana, dijo Lenshin rápidamente, temiendo que cambiara de opinión. Debido a que ella estaba tranquila e indiferente, él se sintió un poco asustado e incómodo, por lo que era mejor hacer las cosas lo antes posible. Lenshin Ran parecía ser capaz de captar el tono ansioso de Lenshin. Ella lo miró profundamente, es por lo que pasó noche. Así que, siempre quise casarme contigo, pero tú nunca lo aceptaste. Ahora que, ¿las cosas han llegado a esto? Está bien, no quería alargar más esto. Este asunto tenía que hacerse lo antes posible para que no fuera demasiado tarde. Después de pensarlo, lo mejor era ser más decisivo. Después de todo, estaba seguro de que era ella. Sigo sintiendo que deberíamos estar juntos de todos modos. Entonces, al menos estamos emocionados por nuestra vida futura. Nosotros. Bien, antes de que Lenshin pudiera terminar su oración, Lenshin Ran aceptó de repente. Si ese es el caso, haremos lo que usted diga. Lenshin Ran no era una mujer tan pretenciosa. Ahora que habían llegado a esta etapa, deberían poder cumplir su deseo, ¿verdad? En este momento, él ya no sintió demasiado. Quizás, cuando quiso llevarse bien con él, ya había hecho todos los preparativos. Al ver que había estado de acuerdo, Lenshin dejó escapar un suspiro de alivio. El clima todavía es frío por la mañana. Ducha a ti y cámbiate de ropa. Iré a buscar tu ropa para ti. Por supuesto, no se atrevió a mirar su par de piernas blancas y rubias. De lo contrario, las escenas se anoche inundaría en su mente, haciéndolo incapaz de contener la emoción en su corazón. En este momento, también sintió que estaba huyendo. Lenshin también fue una persona que actuó rápidamente. Era un hombre de palabra. A la mañana siguiente, después del desayuno, Lenshin Ran, que se estaba preparando para ir a la oficina, fue detenida por él justo cuando ella caminaba hacia la puerta. En ese momento, Lenshin Ran era naturalmente un poco extraño. Le recordó molesto. Más tarde, Lenshin Ran solo recordó que previamente habían acordado registrarse. Por lo tanto, los dos pasaron un tiempo y fueron directamente a la oficina de asuntos civiles. Debido a que llegaron temprano, los procedimientos se completaron sin problemas y rápidamente, antes de las diez en punto, los dos habían terminado todos los trámites y salieron de la oficina de asuntos civiles. Salga del trabajo temprano en la noche. Celebraremos y luego volveremos a visitar a la familia Lenshin. Lenshin la acompañó hasta el coche y le recordó. Lenshin Ran asintió y se volvió para mirar el sol naciente. Veo. Deberías volver a la empresa también. Recuerdo que tienes una reunión por la mañana. Me temo que no podrás llegar a tiempo. Ya se muda la tarde, respondió Lenshin y le abrió la puerta del auto. Lenshin Ran no se paró en ceremonia y se sentó en el automóvil. Ella se abrochó el cinturón de seguridad. Luego volvió la cabeza y le dijo afuera de la ventanilla del auto. Entonces puedes cuidarte solo. Vuelvo a la empresa. Tengo que ir a la fábrica más tarde. El tiempo es un poco apretado. Lenshin asintió y la vio irse con una sonrisa. Lenshin Ran no pensó demasiado en eso. Arrancó el coche y se fue. Lenshin se paró en el mismo lugar en silencio y vio su auto desaparecer entre la multitud de autos frente a él. No supo cómo reaccionar durante mucho tiempo. No supo cuánto tiempo había pasado hasta que sintió una cálida sensación en su cuerpo. Finalmente volvió a sus sentidos. Bajo la cabeza y miró la bolsa de documentos que tenía en la mano, se sentía pesada. Dentro estaba la información de los dos, su certificado de matrimonio. Ese era un certificado que significaba que se habían convertido en pareja. Por alguna razón, cuando Lenshin sostuvo la bolsa de documentos, no pudo evitar sentir una oleada de emociones. Capítulo 2109. Felicidad en la vida de uno. Dos. Cuando se difundió la noticia del matrimonio de Lenshin y Lenshin Ran, don Hsang Liuyen no se sorprendió. En este momento, don Hsang Liuyen estaba ojeando documentos frente al escritorio de la oficina de Chile. Cuando Janshin se acercó para contarles sobre este asunto, la reacción de la pareja también fue muy tranquila. Don Hsang Liuyen no pensó que este final fuera extraño. Además, había pensado durante mucho tiempo que los dos deberían haber llegado a donde estaban hoy. Parece que puedo regalar los regalos que he preparado. Don Hsang Liuyen tenía una leve sonrisa en su rostro mientras cerraba lentamente los documentos en sus manos. Extendió la mano para abrir un cajón a un lado y sacó una bolsa de documentos. Eran las acciones firmes de don Hsang Liuyen del grupo LAN. Ella ya había planeado entregar todo el grupo LAN a Lenshin porque ahora debería hacerlo. Al escuchar esto, Chile, que estaba ojeando una revista en el sofá, también la miró. ¿Como regalo de bodas? Sí, he pensado en esto desde el principio. Don Hsang Liuyen suspiró suavemente. No es fácil para Lenshin llegar a esta etapa. Después de que Lenshin se fue, estaba solo, y yo, naturalmente, es algo bueno que haya encontrado a la persona adecuada. De esta forma, no tendrás que preocuparte tanto por él. ¿No te das cuenta de que, aparte de mí, también te preocupas mucho por todos los demás? Chile, naturalmente, estaba un poco disgustado en este momento. Eres casi un anciano ahora, así que ¿por qué sigues preocupándote por todo esto? Muy bien, no tengo tiempo para jugar contigo. Llama a Lenshin. Iremos a su casa esta noche como invitados. Don Hsang Liuyen cerró el documento y lo guardó como dijo. ¿Juntos? Chile la miró de reojo. ¿Debería ir solo entonces? Don Hsang Liuyen inmediatamente frunció el ceño y lo miró con disgusto en sus ojos. Chile tosió levemente y respondió, por supuesto que no. Trae a los niños también, ¿verdad? Los niños están con mamá. ¿Qué te preocupa? Date prisa y haz la llamada. Solo entonces Chile contestó el teléfono. Debido a que habían aceptado la fiesta esa noche, Lenshin y Lenshin salieron del trabajo antes de lo habitual. Cuando la pareja regresó a casa, comenzaron a preparar la cena. Cuando llegaron Chile y Don Hsang Liuyun, la pareja estaba preparando la cena en la cocina. Cuando Don Hsang Liuyun vio esto, fue a ayudar y dejó que Lenshin y Chile hablaran por su cuenta. Lenshin sonrió y salió también. Al instante, solo había dos mujeres en la cocina preparando la cena. En la sala de estar, Chile estaba sentada en el sofá. Estaba tomando té y viendo la televisión. Cuando vio venir a Lenshin, asintió cortésmente y lo saludó. No esperaba que vinieran. Podría haber preparado más si me hubieras informado antes. Lenshin extendió la mano y tomó el té que le entregó Chile. Tomó un sorbo y dijo. ¿No dijo Lenshin que todos somos nuestra gente? ¿No me digas que quieres darle la cara? Chile sonrió y respondió. Eso no es lo que quise decir. Es genial que puedan venir. Lenshin no ha venido desde hace mucho tiempo. Lenshin sonrió. Ahora eres un hombre casado y ella es una mujer casada. ¿Crees que es tan cómoda como antes? Incluso si no hay nada de mi lado, no olvides a tu nueva esposa. Chile le dio una mirada de reojo que no era una sonrisa. Sabía que después de que Lenshin se casó, inexplicablemente se sintió un poco relajado, como si finalmente se hubiera resuelto un peligro oculto. Lenshin también lo miró fijamente. Naturalmente, pudo captar la mirada de Chile. Él sonrió. ¿Aún no estás contento conmigo? ¿Qué opinas? Chile preguntó de vuelta. Pensé que tenías una mente muy abierta. ¿No dejé las cosas claras con Liu Yun? Sí, es mejor para ti encontrar a alguien así y casarte así. Me hace sentir más a gusto. Chile le dio una media sonrisa. Lenshin no pudo evitar echarle una mirada de reojo. No pudo evitar bajar la voz. Porque siento que tu corazón es como el ojo de una aguja. Es tan pequeño. Chile no se enojó cuando escuchó eso. En cambio, le puso los ojos en blanco como si fuera algo natural. Es fácil perder de vista a una mujer si no fuera mezquina. No creo que si fueras tú, podrías quedarte quieto todo el tiempo. Siempre he sido racional cuando se trata de problemas. Lenshin tenía una mirada de desdien que decía, definitivamente no soy el mismo tipo de persona de mente estrecha que tú. Chile no se preocupaba por él. Todavía tomó un sorbo de té tranquilamente y dijo con calma, es el deseo de Liu Yun que tengas un buen hogar. Está muy feliz de ver que tú y Lin Sinran han tenido éxito. Sí, originalmente planeé traer a Sinran de regreso a Tansan Villa más tarde y contarles a todos sobre esto. No esperaba que estuvieran tan bien informados. Lenshin sonrió impotente. Pero como ese es el caso, traeré de vuelta a Sinran este fin de semana. No te preocupes, trata bien a Liu Yun, haré el papel de un hermano. Por supuesto, Sinran será tu cuñada. Ahora, sólo había alivio y bendiciones en los ojos de Lenshin. Chile no dijo nada mientras escuchaba. Sólo miró a Lenshin de manera significativa. No me mires así, me pone la piel de gallina. Lenshin lo miró de reojo y volvió la cabeza. En este momento, Chile se rió suavemente. ¿De verdad quieres ser un hermano mayor? Siempre debería haber asumido esta identidad en primer lugar. Así fue como respondió Lenshin. Chile arqueó sus hermosas cejas. Luego, tomó su té y miró a Lenshin. Lenshin felizmente también recogió su taza. En este momento, los dos hombres finalmente supieron que realmente podían convertirse en amigos. Oh cierto, escuché que a tu suegro, Len Minggi, no le está yendo muy bien. Chile siempre había estado bien informado, por lo que, naturalmente, sabía sobre esto. Se ha estabilizado un poco durante este periodo de tiempo. Ya ha encontrado una fuente de riñón adecuada y actualmente se está preparando para la cirugía. La tasa en éxito de este tipo de cirugía no es muy baja. Todo estará bien, espero que puedas superar esto. Chile lo consoló. Gracias, dijo Lenshin. Punto. La cena se preparó rápidamente. Después de una comida, unos pocos lo usaron armoniosamente. Después de la comida, Len Xinran fue a limpiar los platos. En este momento, Don Han de Luyen le entregó los documentos preparados a Lenshiu. Este es, Lenshiu, que estaba en el sofá. Estaba un poco desconcertado. En este momento, eres el único a cargo del grupo LAN. Además, tengo el grupo Dongfang en mis manos. No creo que tenga la mente para preocuparme demasiado por eso. Por lo tanto, este grupo LAN debe ser entregado a usted. Ya he firmado el certificado compartido. Ahora te pertenece por completo. Liu Yun. Tan pronto como Dongfang Luyen terminó, Lenshiu se sorprendió por un momento y sus cejas se fruncieron con fuerza. No lo rechaces, Lenshiu. Piensa en ello como cuando estaba en una situación difícil y tú me ayudaste con tu corazón. Sé que este es el mejor resultado para la empresa. Lenshiu también hubiera querido que hiciera esto. Por lo tanto, debe firmar este documento. Punto. Capítulo 2110. Felicidad en la vida de uno. Tres. Al final, Lenshiu y Len Xinran no planeaban celebrar una boda. Originalmente, Lenshiu no quería ponerle las cosas difíciles, pero Len Xinran se lo había pedido, por lo que sólo podía seguir sus instrucciones. Después de que los dos tomaron una serie de fotos de la boda, eso fue todo. Los días pasaban día a día. Cerca del final del año, Len Mingayi se sometió a un trasplante de riñón. El hospital dijo que se estaba recuperando bien y que el estado mental de Len Mingayi también se había recuperado lentamente. Y ese alian se comportó muy bien, temiendo que Len Mingayi se divorciara de ella. Después de todo, había hecho tantas cosas que no debería haber hecho. Ahora, la actitud de Len Mingayi hacia ella no era como antes, por lo que también tenía mucho miedo, temía que algo saliera mal. En la víspera de Año Nuevo, era el tercer cumpleaños de Mu Xiaocheng, por lo que Zhuang y Shurong y los demás habían preparado una cena de cumpleaños desde temprano en la mañana, junto con la cena de Nochevieja. La supuesta cena fue sólo para toda la familia, la familia Mu y la familia Shen, fue bastante animada. Mu Lingxi, naturalmente, no pudo regresar porque no se sentía bien, pero sí consiguió que alguien le trajera regalos. Chile y el Yauzimo eran iguales. Mu Xiaocheng crece un año más. El pequeño se parecía cada vez más a su padre, Mu Yuchen. Él también era muy sensato. Sus hermanos y hermanas en casa también lo estaban protegiendo, por lo que Mu Tangchuan lo trató como una joya. En ese momento, dentro de Maple Residence, bajo el ataque del viento frío cortante, la familia tuvo una cálida y agradable cena antes de volver a esperar el Año Nuevo. Shen Yue, Mu Tangchuan y los demás también abandonaron Maple Residence juntos. Mu Yuchen y Sisi Ayi los enviaron personalmente por la puerta. Abuelo, padre y madre, ¿por qué no descansan todos aquí? Maple Residence tiene muchas habitaciones, no tienes que volver en este momento. ¿No sería bueno celebrar el Año Nuevo juntos? Sisi Ayi le entregó algunos bocadillos a Zwang y Shurong mientras decía esto. Pasen un buen rato con los niños. Es el Año Nuevo, por lo que debe haber alguien en casa para vigilar. La cena de Nochevieja y el cumpleaños de Siaocheng esta noche fueron divertidos. Ustedes son muy atentos. Shen Yue sonrió. El abuelo puede venir a menudo, dijo Mu Yuchen con humildad también. Está bien, eso es suficiente. Vuelve, hace bastante frío afuera. No tienes que despedirme. MMM, ten cuidado en el camino. Llámame cuando llegues a casa. Sisi Ayi envió Shen Yue, Shen Benes y Musan al automóvil, luego Mu Tangchuan y Zwang Shurong también se fueron. Cuando regresaron a la habitación, los niños estaban sentados en silencio en el sofá viendo dibujos animados. Padre, cuando vieron a Mu Yuchen sentarse, Mu Sirvi y Chibir se volvieron para mirar también. ¿Has comido tanta comida caliente? Bebe un poco de té de hierbas. Antes de que Mu Yuchen pudiera responder, Sisi Ayi ya había traído un poco de té de hierbas para que bebieran los niños. Oh, los niños lo trajeron obedientemente. Madre, ¿cuándo podemos encender los fuegos artificiales? Mu Yuchen de repente se dio la vuelta. Sus ojos brillantes brillaron como estrellas mientras miraba Sisi Ayi sin parpadear. Cuando escuchó esto, Sisi Ayi intercambió una mirada con Mu Yuchen. Mu Yuchen luego miró a los niños y vio que sus ojos también estaban llenos de anticipación. Fuera de la ventana, también florecían coloridos fuegos artificiales. Ve, puede ayudar al mayor de Mu y al abuelo. No juegues solo. Tenga cuidado y no se acerque demasiado. Además, bebe el agua de la taza. Dijo rápidamente Mu Yuchen. Era como si los niños hubieran obtenido la libertad. Inmediatamente tomaron la taza y bebieron agua de un trago antes de salir corriendo por la puerta con entusiasmo. En el patio exterior, el mayérdamo y los sirvientes ya habían preparado los fuegos artificiales. Mu Yuchen acababa de servirle un vaso de agua a Sisi Ayi cuando se escuchó el sonido de los fuegos artificiales desde el exterior. Las flores brillantes florecieron en el cielo nocturno, densamente juntas, iluminando todo el cielo nocturno. Era realmente hermoso de ver. Sisi Ayi se quedó en silencio en los escalones de la puerta y miró a los niños que jugaban frente a ella. Las risas se unieron y los ojos claros de once Sisi Ayi comenzaron a distraerse un poco. En este momento, de repente sintió un beso en su hombro, y luego se apoderó de un ligero calor. Inconscientemente volvió la cabeza y vio al hombre que ya estaba de pie a su lado. Señor, Mu, mira lo felices que están. Sisi Ayi dijo de repente en voz baja. Em le m m. Mu Yuchen respondió con esto. Él con mucha consideración le ayudó a ponerse el abrigo, luego extendió la mano para sostener su hombro. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tantos años. Recuerdo que cuando nos casamos por primera vez, estaba sosteniendo fuegos artificiales como es en la residencia Mu. Regresamos a la residencia Mu en la víspera de año nuevo, ¿verdad? Los ojos de Mu Yuchen se llenaron de nostalgia cuando dijo esto. Sisi Ayi asintió en silencio. Sí, en la residencia Mu. En ese momento, el abuelo y la abuela todavía estaban por ahí. Amo y así también estaban en casa. Fue muy animado en ese entonces. Cuando dijo esto, Sisi Ayi hizo una pausa antes de continuar. Sé que algunas cosas no se pueden evitar al final, así que ahora que los niños están viviendo felices y todos están bien, me siento muy satisfecha. ¿Sabe, señor Mu? Me gusta mucho ese poema de Puskin que escribió para mí. ¿Mmm? ¿Qué poema? Mu Yuchen no podía recordarlo del todo, por lo que, naturalmente, estaba un poco confundido. Sisi Ayi sonrió con calma. Sus ojos estrellados contenían una leve emoción mientras lo miraba en silencio. Sus labios ojos se abrieron suavemente mientras recitaba. Si la vida te engaña, no estés triste y no estés ansioso. Necesita estar tranquilo en los días de depresión. Créalo, vendrán días felices. Le dije así en ese entonces que el dolor y las dificultades siempre se magnificarán cuando los enfrentes, pero una vez que perseveres, te darás cuenta de que eso es todo. He aprendido mi lección, señor Mu. Cuando la escucho, los brazos de Mu Yuchen alrededor de sus hombros se tensaron de repente. Se inclinó y bajó la cabeza para besar su frente mientras su gran mano acariciaba su cabeza. Deberías haberlo entendido hace mucho tiempo. Los niños han crecido tanto ahora. Tu autoconciencia no puede ser demasiado baja. ¿Estás diciendo que me vas a despreciar? Sisi Ayi lo miró con un toque de advertencia en sus ojos. Mu Yuchen se rió suavemente. Señora, Mu, eres incomparable en el mundo. ¿Cómo me atrevería? Sisi Ayi se rió suavemente. Sus ojos estaban llenos de dulzura, por supuesto. Sin embargo, al ver crecer a los niños día a día, me siento mayor. Tengo más de 30. Señor Mu, después de la próxima primavera, Xiao Cheng debería comenzar el jardín de infancia. Solo tiene un poco más de tres años. Enviémoslo primero a una clase más pequeña. Mu Yuchen también estuvo de acuerdo, pero el pequeño dijo que no tiene que ir a una clase más pequeña. Irá directamente a una clase media o una clase más grande. Es un poco travieso. En estos días, está con su padre, su madre y mis padres. Le están enseñando a escribir y a contar. El pequeño también puede entender un poco. Punto. Capítulo 2111. Felicidad en la vida de uno. Cuatro. Mu Yuchen era muy inteligente y tenía una mente ágil, aunque se volvió más tranquilo y menos ruidoso a medida que crecía. Mu Tang Chuan, Zwang Churong y Shen Ben a menudo le enseñaban algunas cosas cuando si Musan lo cuidaba. El pequeño aprendió bastante bien. Por otro lado, Mu Yuchen y Sisi Ayi estaban ocupados con el trabajo, por lo que a veces no tenían tiempo para preocuparse por estos problemas educativos. Cuando pensaban en la tarea de Mu Sirgui y Chi Beyer, la mayoría de las veces, eran Zwang y Shurong y Shen Ben a quienes los supervisaban. El esposo y la esposa sólo podían acompañar a los niños cuando tenían algo de tiempo libre. Sin embargo, los niños fueron muy sensibles. Por ejemplo, antes del año nuevo, estaban ocupados con el trabajo. Mu Yuchen y Sisi Ayi también estaban ocupados saliendo temprano y regresando tarde. Muchas veces, cuando volvían del trabajo, ya era muy tarde. Los niños también se habían acostado. Se despertaron temprano al día siguiente y no hicieron ningún ruido. Podemos echar un vistazo a lo que dijo la escuela. Si es realmente bueno, no es imposible. Mu Yuchen no arreglaría deliberadamente el futuro de los niños y dejaría que se desarrollaran por sí mismos. Sin embargo, planeaba dejar que los niños recibieran una educación militar, especialmente Mu Sirgui y Mu Zicheng. Beyer era una niña. Podía relajarse un poco. Muy bien, hace frío afuera, volvamos a entrar. ¿No dijiste que has estado bastante cansado estos últimos días? Deje que los niños jueguen solos. Mu Yuchen vio que la temperatura exterior era muy baja, por lo que, naturalmente, no podía soportar dejarla pararse en el viento frío de esta manera. Aunque su condición había mejorado bastante recientemente, su salud aún se veía afectada. No sería una recuperación rápida incluso si ella dijera que no le importaba. Sin embargo, es posible que Sisi Ayi no pueda dejarlo pasar. Ella siempre supo que no dejaría de recuperarse en este periodo de tiempo. Mu Zicheng ya tenía tres años. Incluso ahora, Sisi Ayi todavía estaba muy débil. Había consultado a muchos médicos y todos recomendaban suplementos dietéticos. Sin embargo, después de tres años, todavía no hubo ningún efecto. Por otro lado, sus manos y pies no estaban tan fríos como antes, lo cual era algo bueno. No hace demasiado frío. Quiero verlos. Sisi Ayi no movió los pies. Su mirada tranquila se posó en los niños que jugaban frente a ella y la curva de sus labios se ensanchó ligeramente. Cuando Mu Yuchen vio esto, sólo pudo dejarle ir y abrazar sus hombros con fuerza. Se acercaba cada vez más a la medianoche. El Año Nuevo estaba a punto de llegar y los fuegos artificiales en el cielo nocturno eran aún más deslumbrantes y encantadores. Dentro del área de Grand Lake Villa, Dong Fang Yuyin acababa de acostar a los niños. Chik Yiming acababa de llegar para la cena de noche vieja y luego se fue. Al igual que Mu Yuchen, Dong Fang Ygan, Song Siting y Dong Fang Xue también habían venido. Se fueron bastante tarde, por lo que los dos niños también se fueron a la cama bastante tarde. Ahora, finalmente se fueron a la cama. Cuando salió de la habitación, vio a Chile de pie junto a la ventana francesa y mirando los fuegos artificiales afuera. Estaba vestido con una túnica negra y estaba apoyado contra la pared a su lado. Las cortinas oscilantes ocasionalmente ocultaban su alta figura. ¿Qué estás pensando? Cuando la voz ligera entró en sus oídos, Chile pudo sentir un par de brazos suaves envolviéndose alrededor de su cintura. Una ola de suavidad también presionó contra su espalda. Chile miró hacia abajo y vio que sus manos blancas ya estaban cruzadas alrededor de su cintura. El anillo en su dedo parecía inusualmente llamativo bajo la tenue luz. Quedó atónito por un momento. Lentamente levantó su mano y suavemente tomó sus manos. Su voz era muy baja y lenta. No es nada. Creo que los fuegos artificiales de esta noche son especialmente hermosos. Es mucho más hermoso que todas las veces que lo he visto en el pasado. Mientras hablaba, de repente extendió la mano y la abrazó. La abrazó. Dongfang de Lujín se inclina hacia su pecho de manera bastante agradable. Sintió el calor de su cuerpo varonil. Sus manos sostenidas suavemente estaban ligeramente apretadas, y su mirada se posó en los fuegos artificiales que florecían constantemente en el cielo nocturno afuera. MMM, también creo que esa escena debería recordarse. De hecho, todos los años es la misma escena. La única diferencia son las personas que te acompañan por el paisaje. Nos hemos perdido tantos años y lo hemos lamentado durante tantos años. Afortunadamente, ahora no es demasiado tarde. Todavía tenemos muchos años y hay muchas oportunidades como esta. Dongfang de Lujín suspiró suavemente. Tienes razón. Todavía quedan muchos años. Chile se rió entre dientes junto a su oreja y la abrazó con fuerza. Gracias. Gracias a ti. He reavivado la esperanza en mi vida y en mi futuro. Incluso di a luz a un hijo y una hija para mí. Jerry Laner, yo. Muy bien, no hablemos más de esto. Ellos también son mis hijos, y tú eres quien va a pasar el resto de mi vida conmigo. Somos lo mismo. Dongfang de Lujín lo miró y se rió entre dientes. Al escuchar sus palabras, se sintió reconfortado. El brazo alrededor de su cintura se tensó más. Solo tú tienes este tipo de habilidad. Tú también. De hecho, nuestra relación es perfecta. Mientras podamos tener este momento, todo vale la pena. De hecho, siento que la carga sobre nuestros hombros se ha vuelto más pesada. Anteriormente, sentíamos que muchas cosas eran solo un montón de arena suelta. Pero ahora, siento que muchas cosas se han juntado. Necesitamos criar a nuestros hijos y cuidar a nuestros padres. Siento que esta es la vida que deberíamos estar viviendo. En el pasado, envidiaba la vida de Mu Yuchen, pero también podía entender su felicidad. Tampoco fue fácil. Más tarde, lo descubrí. Todos estos años, aunque nunca pensé en obtener la felicidad de nadie, nunca tomé la iniciativa de dar. Solo he sido indiferente y silencioso. Esto no es necesariamente prudente. Las personas deben saber cómo dar amor antes de tener derecho a esperar ser amadas. Los dos no son iguales en primer lugar. Chile y respiro hondo y su tono era muy tranquilo. Parece que Mu Yuchen te ha afectado bastante. Dong Fan de Yujin sonrió. MMM. Hay muchas cosas por las que todavía necesito admirarlo. Él siempre me iluminan muchas cosas, incluidos y allí. Tienes la sensación de que si hay alguien a tu alrededor que es tan positivo como Mu Yuchen, algunos de sus pensamientos te influirán si interactúas con él durante mucho tiempo. Por supuesto, por ejemplo, a menudo me influyes. De hecho, he admirado tu personalidad antes, pero he estado atrapado en mi propia pesadilla. Dong Fan de Yujin sonrió aliviado y se detuvo antes de continuar. Ahora, lo he entendido. Todo en el pasado es solo un episodio del pasado. Tú, el niño, la madre y el padre sois mi todo. El corazón de Chile y de repente se sintió cálido todos. ¿Cómo podía ya no ser su todo? Mientras pensaba en ello, de repente no pudo ocultar lo conmovido que se sentía. Entonces, de repente se inclinó y la cargó. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. ¿Qué? Siempre te amaré así en mi vida. Yo también, Chile. Punto. Capítulo 2112. Cinco años. Uno. Cinco años. Pasaron cinco años en un instante. No mucho después del festival de primavera hace cinco años, cuando Sisi Ayer fue al hospital para un chequeo porque no se sentía bien. El médico le dijo que estaba embarazada de más de dos meses. Sisi Ayer estaba hasta Sied y rápidamente le contó a Muiuchen sobre esta noticia. Muiuchen inmediatamente se apresuró a confirmar que era como ella dijo. Después de eso, llevó al niño durante diez meses. Después del festival del medio otoño, el deseo de Sisi Ayer finalmente se hizo realidad y dio a luz a una hija para Muiuchen. Muiuchen nombró a su hija Muzisu, y ella era la niña más pequeña la que más adoraba. Debido a que esta hija no fue fácil de conseguir, para dar a luz, Sisi Ayer sufrió mucho. Cuando dio a luz, fue un proceso difícil. Pasó toda una noche de tormenta antes de dar a luz a la mañana siguiente. La hija fue muy sensata. Al igual que su hermano, Muiuchen, no lloraba mucho y era muy fácil de cuidar. Además, cuanto mayor crecía, más se parecía a Sisi Ayer, especialmente sus cejas, ojos y boca. Toda su siluete parecía una versión en miniatura de Sisi Ayer. Entre los cuatro niños, Muzisu era sin duda la más adorada, pero también la más tranquila. Desde que nació, en su mayoría solo comía y dormía y rara vez lloraba. Cuando nació Muzisu, Muzichen ya tenía casi cuatro años. El pequeño creció muy rápido. Era más alto que la mayoría de las personas de su edad y era muy fuerte. Cuando Muzisu tenía solo un mes, el pequeño ya estaba clamando por abrazar a su hermana, y también Muzirui. Los dos niños parecían ser muy protectores por sí mismos. En estos cinco años, el tiempo pasó muy rápido. Chinsu dio a luz a un hijo para Jouzimo. Jouzimo lo llamó Joumingyu, mientras que Jizitanis dio a luz a otro hijo para Shucheng. Se llamaba Shujingchuan, y ahora tenía casi cuatro años. Era un poco más joven que Joumingyu. Muzirui ya era adolescente. Cuando tenía ocho años, Muiuchen ya lo había enviado a estudiar a una escuela militar. Solo volvería a casa al final de cada mes. Muzirui se adaptó muy rápidamente. Aunque era raro para él vivir con Muiuchen y Sisi Ayer, no estaba separado de ellos en absoluto. Muzichen ya tenía ocho años. Debido a que el pequeño era inteligente, estaría ingresando al sexto grado después de estas vacaciones. Chibir estaría en el primer año de secundaria y los hermanos estarían en la misma escuela. Muzirui también estaría en el primer año de secundaria después de estas vacaciones de verano. El modelo de enseñanza en la escuela era flexible y muy práctico. Si pudiera aprobar el examen, no sería un problema para usted saltarse un grado. En los últimos años, el Departamento de Educación había cambiado lentamente de la educación orientada a los exámenes a centrarse más en la promoción de talentos, por lo tanto, todos estos eran asuntos triviales. Dongfang y Ichi Lan estaban en la misma clase que su Hingling. Estaban en segundo grado si estaban en la misma escuela que Muzicheng. Además, en el tercer año después de que Lan Xiu y Lin Xinran se casaron, Lin Xinran también dio a luz a su hija, Lan Linghaen. Ahora tenía más de dos años. El nombre del niño fue dado por Lin Xinran. Lan Xiu sabía que Lin Xinran todavía estaba pensando en su desafortunada hermana menor, Lin Xinling. Había pasado otro año de vacaciones de verano. En un abrir y cerrar de ojos, la escuela estaba a punto de comenzar de nuevo. Era temprano la mañana y el sol brillaba intensamente dentro de Maple Residence. Si Si Alli se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que era fin de semana. Debido a que Mucirgui tuvo que reportarse a la escuela hoy, la escuela estaba en las afueras de la ciudad Z. Estaba cerca de 200 kilómetros de casa, y tomaría más de tres horas conducir hasta allí. Si Si Alli le había dicho a Muyuche en la noche que lo enviaría allí juntos. Debido a que estaba pensando en esto, Si Si Alli no pudo descansar bien. La niña tuvo que irse de su lado y sólo regresó una vez en mucho tiempo. Por supuesto, ella era un poco reacia. A pesar de que esos días habían estado sucediendo durante algunos años, Mucicheng y Muciso habían regresado a la residencia Mu. Xivirgui había pasado la mayor parte de las vacaciones de verano en la casa de Chile. Dong Fan de Lujun y Chile la trataron muy bien y la trataran como a su propia hija, por lo que en los últimos años, Xivir no pareció alejarse de ellos. En este punto, Mu Yuchen y Si Si Alli se sintieron muy satisfechos. Si Si Alli se despertó temprano esta mañana y preparó un desayuno especialmente para el niño personalmente. Ella lo ayudó a empacar su equipaje. En este momento, Mucirgui también se había despertado. Se había lavado y se había puesto un traje casual negro grisáceo. Se veía decidido y guapo. El niño creció muy rápido. Ya había superado la altura de Si Si Alli. Madre, ¿por qué te levantaste tan temprano? Mucirgui se paró junto a la cama y observó a Si Si Alli empacar su equipaje mientras él tomaba los calcetines de Si Si Alli y se los ponía. Dormiste bastante temprano anoche. Tienes que presentarte a la escuela hoy. La escuela está comenzando ahora, así que me temo que no habrá un descanso a fines de este mes. La próxima vez que regrese será a fines del próximo mes. Son más de cuarenta días, por lo que debe ser más consciente de lo que necesita. A Si Si Alli solo le preocupaba que se perdiera algo, así que se levantó temprano para prepararse. La escuela lo tiene todo, mamá. Deberías descansar un rato. Todo lo que hay que empacar está bastante ahí. Mucirgui vio que Si Si Alli estaba tan ocupada que su frente estaba cubierta por una capa de sudor, por lo que rápidamente se acercó para ayudar a llevar la bolsa de equipaje. Es como una academia militar. ¿Qué tan cómoda puede ser? Si necesita algo, simplemente llame a casa. Ya conocí a tu profesor de formulario Edim-san. Tampoco puedes usar tu teléfono adentro. Si necesita algo, dígaselo. Me transmitirán sus mensajes. No dejes que tu padre lo sepa. Simplemente no puede comunicarse en este momento. Siempre les pido lo mismo a ustedes con sus viejas costumbres. Cuando Si Si Alli dijo esto, bajó la voz, como si temiera que la escucharan si alzaba la voz. Cuando escucho esto, Mucirgui sonrió. Madre, padre está haciendo esto por nuestro propio bien. Hace unos días, Xiao Chen dijo que también quería entrar a esta escuela conmigo. Dijo que no tiene sentido quedarse en la escuela ahora. No es un desafío en absoluto. Él, todavía es muy joven. Tardará al menos dos años. Solo me siento aliviado cuando es un poco más responsable. Xiao Rui, la escuela no es como estar en casa. Es un poco más difícil. No se exija demasiado, ¿comprende? Si Si Alli sintió un poco de pena por Mucirgui. Cuando entró por primera vez, Si Si Alli notó que había perdido algo de peso cada vez que regresaba a casa. Cuando Mucirgui dijo que quería enviarlo a esa escuela, él ya no estaba muy feliz. Al ver a Mucirgui así, le dolió aún más el corazón e ignoró a Mucirgui durante varios días. Después de eso, Mucirgui hizo todo lo posible por calmarla. Madre, ayer papá me pidió que fuera a la sala de estudio para dar una conferencia. Mi padre dijo que eres demasiado duro con él y que eres un poco arrogante y mimado. Mucirgui se tocó la nariz y miró a Si Si Alli con cierto interés. No olvido lo que Mucirgui le había dicho. ¿Arrogante porque soy mimado? ¿Crees que tiene el derecho? ¿No sientes que tu padre parece estar pasando por la menopausia el año pasado? ¿Menopausia? No. ¿No tiene más de 40 años? El tío Chilei dijo que esto es cuando un hombre tiene experiencia y es más maduro con carisma masculino. Anteriormente, te dijo que tenías cuidado de no dejar que otras mujeres pensarán en clamarle a mi padre. Capítulo 2113, 5 años, 2. Mucirgui no estuvo de acuerdo en este punto. En realidad, en estos cinco años, los sentimientos de Mu Yuchen por Si Si Alli no disminuyeron en absoluto. En cambio, eran como una jarra de vino añejo, que, se preparaba cada vez más fuerte. Sus sentimientos por ella sólo aumentaban con cada día que pasaba. Pasaron la picazón de los siete años de manera muy suave y feliz. En comparación con Su Chen y Jizitong, que siempre estaban en desacuerdo entre sí, eran lo mismo que Chilei y Dangfang Liu Yun. Hubo muy pocos casos de disputas. ¿Qué mujer todavía se atreve a pensar en él? Ya no quiere vivir. Si Si Alli no pensó mucho en eso. En los últimos años, conocía a Glory World Corporation como la palma de su mano. Además de los hombres alrededor de Mu Yuchen, también había mujeres de mediana edad. No es como si no hubiera mujeres jóvenes que quisieran salir adelante. Todos fueron atendidos por Si Si Alli uno por uno. Por supuesto, tales situaciones eran más comunes del lado de Chilei, pero los métodos de la familia de Chilei no eran menos que los de Si Si Alli. Madre, te recuerdo que tengas cuidado. Mira, el festival de cine llegará pronto. Cuando llegue ese momento, el padre definitivamente estará allí para ser el presentador invitado. Tienes que tener cuidado con esas celebridades femeninas. En el pasado, he visto a algunas de esas mujeres conocer a mi padre por casualidad. Tú y la tía Liu Yen deben mantener los ojos bien abiertos. ¿Mocoso, por qué estás mirando estas cosas? Si Si Alli miró a Muciru y divertido. Todos estos años, habían resistido a las mujeres alrededor de Mu Yuchen y Chilei. Incluso un día lluvioso. ¿Cómo no estaré cerca? Si Aocheng tendría que vigilar las cosas. Hablando de Muciru y, en realidad era el diablo entre estos niños. A una edad tan temprana, este niño había heredado completamente la personalidad de su padre Mu Yuchen. Era maduro y profundo, misterioso y traicionero. A diferencia de su padre, este niño parecía ser más silencioso y decidido. Quizás fue porque a menudo se había quedado al lado de Mutang Chuan antes. Mutang Chuan le entregó todas las cosas oficiales. Don Fangie fue el segundo diablo. Su sonrisa era tan cálida como el viento, pero muchas de las malas ideas provenían de Il. Los que llevaron a cabo el plan fueron los pequeños sinvergüenzas como Yeo Ningyu. Ustedes son demasiado entrometidos. Muy bien, tus cosas están empacadas. Date prisa y pídele a tu padre que baje a desayunar. Son casi las ocho, pero todavía no se ha levantado. Sal más temprano, tardarás más de tres horas en llegar y también hay tráfico en la ciudad, dijo Si Si Alli. Ok. Mutang Chuan respondió antes de salir de la habitación. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, Mutang Chuan llamó a la puerta con mucha educación. Padre, mamá quiere que te levantes a desayunar. ¿No te has levantado todavía? Cuando Mutang Chuan terminó de hablar, la puerta se abrió desde adentro. Muyuchen ya había aparecido frente a él limpiamente. El tiempo no dejó ninguna marca en el rostro de Muyuchen. Aunque ya era un hombre de unos cuarenta años, su encanto no disminuye en absoluto. En cambio, fue aún más reservado. Su encanto noble y maduro se hizo aún más fuerte. No era de extrañar que Mucirui y los demás estuvieran preocupados de que su madre, Si Si Alli. Buenos días padre. Mucirui miró a Muyuchen con los ojos entrecerrados y sonrió. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Está listo el desayuno? Muyuchen naturalmente pudo captar la mirada significativa en los ojos de su hijo. Mucirui se rió entre dientes y dijo en voz baja, padre, cuando no estoy en casa, debes vigilar de cerca a mi madre. Hace unos días, cuando estabas de compras con mamá, incluso te diste cuenta de que uno de los jóvenes de mamá era muy amable y pidió los datos de contacto de la madre. ¿Juniors? ¿Qué juniors? ¿Qué aspecto tiene? Cuando Muyuchen escuchó esto, inmediatamente frunció el ceño. Yo tampoco lo sé. Su apellido parece ser Yu. Mi madre me pidió que lo llamara Tío Yu. El Tío Yu quería pedirle a mamá que lo volviera a ver, pero mamá no tuvo tiempo de rechazarlo, así que puso su tarjeta de presentación en las manos de su madre. Oh, cierto, ese tío parece que acaba de regresar del extranjero. Se ve muy rubio y brillante. Creo que es unos años más joven que mi madre. ¿Sabes? Mi madre cuida muy bien a sus viejos amigos. Mucirui susurró mientras miraba a Muyuchen tentativamente. Muyuchen le dio una mirada de soslayón mientras le acariciaba la cabeza y la frotaba. Nada mal. ¿No le dijiste a ese hombre que tu madre y yo tenemos una gran relación? Padre, el amor entre tú y tu madre no está destinado a mostrarse así, ¿verdad? Mucirui se encogió de hombros. Lo he estado exhibiendo todos estos años, pero no moriste antes, ¿verdad? Muyuchen no pensó mucho en eso. Su alta figura pasó junto a él. Mucirui se tocó la nariz y lo siguió. En el comedor de la planta baja, Sisiaje ya habría preparado el desayuno, tazones y palillos. Muyuchen y Mucirui se acercaron y se sentaron también. Come más. Mamá incluso preparó algunos bocadillos que te gustan. Están todos envueltos. Tráelos al coche más tarde. Sisiaje tomó un tazón de gachas de calabaza para Mucirui mientras decía esto. ¿Entendido? Madre, siéntate y come. Podrás volver a ver gente el próximo mes. Tendrá que irse por más tiempo en el futuro. Asistirás al reclutamiento especial de la academia militar más adelante. Siaorui, si estás realmente interesado, puedes llegar a conocerlos adecuadamente. Mucirui parecía estar decidida a ingresar a la academia militar. Había estado entrenando duro en la escuela estos últimos años solo para cumplir su sueño de estar en el campamento militar. El abuelo me dijo que más adelante vendrán personas a la escuela para la selección. No se preocupe demasiado. Tienes que cuidarte. Entonces mamá se encargará de eso. Sisiaje quería animar a su hijo cuando vio su expresión esperanzada, pero, el hombre y su hijo inmediatamente le lanzaron una mirada de desaprobación. Sisia allí estaba tónito. Solo podía levantar el cuenco y bajar la cabeza como si no hubiera dicho nada hace un momento. En este momento, Mucirui sonrió en cambio. No te preocupes, madre. Sé lo que estoy haciendo. Es seguro que me elijan en función de mis propias habilidades. No te preocupes. Quiero ser como mi padre en ese entonces, confiando en mis verdaderas habilidades. ¿Qué verdaderas habilidades tiene? Mientras entregue su información, no sería. Es bueno que seas ambicioso. Padre y madre no pueden protegerte para siempre. Solo tienes derecho a hablar sobre proteger a los demás cuando hayas dominado tus verdaderas habilidades. Sonó la voz profunda de Mucirui asintió. Lo tengo, padre. Poco después del desayuno, la familia de tres se fue a la escuela. El conductor era Mu Yuchen. Sisia allí y su hijo, Mucirui, se sentaron en el asiente trasero. En el camino, Sisia allí siguió regañando a Mucirui con todo tipo de preguntas, pero Mucirui no se sintió impaciente en absoluto. Siguió llegando a la puerta de la escuela. Sisia allí finalmente dejó de hablar. El niño cargó su equipaje y se bajó del auto. El esposo y la esposa lo enviaron personalmente a la puerta de la escuela. Padre, madre, ustedes regresen. Voy a entrar ahora. Mu Yuchen y Sisia allí asintieron y saludaron. El niño luego caminó hacia la escuela. Después de unos pasos, no se olvidó de volverse para mirarlos. Capítulo 2114, 5 años, 3. Mientras observaba la figura de su hijo desaparecer lentamente en la puerta de la escuela, Sisia allí no se movió durante mucho tiempo, hasta que el hombre a su lado extendió la mano para tirar de ella. Muy bien, regresemos. Todos están adentro. La voz de Mu Yuchen sonó un pequeño suspiro. Naturalmente, sabía lo que estaba pensando. Efectivamente, en este momento, Sisia allí también suspiró suavemente. Cuando aún eran jóvenes y los seguía a mi lado, siempre esperé que crecieran rápidamente. Pero ahora que han crecido y se van a ir de casa, a dejarnos, de repente deseo que no crezcan tan rápido. Ahora, es Siao Rui. En el futuro, estarán Siao Chen, Siao Suibier. Todos saldrán de casa uno por uno así. Me temo que solo nos quedaremos a nosotros dos en casa. El tiempo pasa demasiado rápido. A veces, es muy difícil saber qué hacer. La voz de Sisia allí estaba un poco preocupada. Es bueno que los niños puedan seguir su propio camino para su propio futuro. Siempre tendrán su propio futuro. Muy bien, regresemos. ¿Todavía no me tienes? Cuando Mu Yuchen dijo esto, envolvió sus brazos alrededor de sus hombros y la abrazó mientras caminaban hacia el auto. En el camino de regreso, fue Sisia allí quien condujo. ¿Nos vamos directamente a casa? Mi madre debería traer a Siao Chen y a los demás esta tarde. Preguntó Sisia allí. El hombre que estaba a su lado dijo lentamente, te acompañaré a Niluera. ¿No dijiste que hace mucho tiempo que no vas de compras? Muy Uchen no se olvidó de esto. MMM, eso también está bien. Conseguiré algo de ropa para los niños. Hace unos días, Beer dijo que la nueva sirvienta le preparó ropa que no se veía bien. No es tan cómoda como antes. ¿No fuiste tú quien se lo compró antes? Entonces, veamos qué estilo le gusta. Compra algunos para Siao Chen y Siao Su también. Haré que Lisi y los demás vengan, dijo Mu Yuchen. Sí si allí lo pensó por un momento antes de asentir. Está bien, entonces, vayamos y echemos un vistazo. Mañana hay una exposición de flores en Fragrant Hill. De todos modos, tú, iré contigo. Mu Yuchen no esperó que ella terminara de hablar y sólo estuvo de acuerdo. De todos modos, las cosas en la empresa estaban muy estables ahora. A lo largo de los años, se habían ascendido y asignado tareas a muchas personas capaces. Como jefe mismo, ahora era mucho más fácil. Ahora podría pasar más tiempo con ella, por lo que haría lo que le pidiera a un Siaje. Cuando escucho esto, Siaje se rió entre dientes. Me di cuenta de que te estás acercando a la perfección. ¿De verdad quieres ser un marido obediente a los 24 años? Pensé que siempre habías sido un esposo obediente de 24 años en tu corazón. Mu Yuchen la miró con los ojos entrecerrados sin ninguna modestia. Siaje se rió entre dientes. No, no puedo dar la máxima puntuación. Sólo tengo miedo de que estés orgulloso. Ahora estoy muy preocupado. Hace un momento, mi hijo incluso me dijo que te cuidara. Su precio de mercado es demasiado alto. Sólo escucha sus tonterías. Incluso Siaje me está apuntando. Mis hijos te protegen. Somos una pareja de ancianos ahora. No estamos acostumbrados a los cambios. ¿Por qué te preocupas por eso? Mu Yuchen dijo con calma. Lo sé, pero dicen que hay que vivir en el dolor y morir en paz. ¿Entiendes el significado de esto? Disparates. Mu Yuchen la miró, pero sonreía interiormente. Definitivamente pensaba de esa manera. Ella era muy cautelosa con esas mujeres. Sin embargo, fingió que no le importaba frente a él. Sin embargo, incluso en este estado, todavía la amaba profundamente y no le importaba lo que hiciera. En cualquier caso, esas mujeres no tenían nada que ver con él mientras ella fuera feliz. En esta vida, él sólo era responsable de sus emociones. No estaba interesada en otras mujeres en absoluto. Este era un tipo de enfermedad que sólo ella podía tratar, pero él estaba dispuesto a soportarlo. ¿No crees que tiene sentido? Siaje sonrió. ¿Te causa tanta preocupación? Estoy preocupado por esas mujeres. Mírame, ya tengo 30 años. Cuando me desperté esta mañana, pude ver claramente las arrugas en la esquina de mis ojos. Siaje hizo un puchero y dijo impotente. De lo contrario, ¿de verdad crees que te mantendrás joven para siempre y tendrás 18 años para siempre? Ya eres madre de algunos hijos. A estas alturas ya deberías tener arrugas. Mu Yuchen la miró impotente. Quizás las mujeres fueran así. Tenían miedo de su propiedad y no podían resistir el bautismo del tiempo, mientras los hombres todavía estaban bien. Las mujeres nacieron débiles. No importa qué, debería protegerla bien. El tiempo es un cuchillo de carnicero, señor Mu. Los niños aún son pequeños. De lo contrario, podemos retirarnos unos años antes. Entonces, puedo viajar contigo. Será mejor que no pienses primero los niños. Si a Rui tiene unos 10 años, le resultará difícil hacerse cargo de la empresa. El niño está decidido a ser un general. En cuanto a nuestro hijo, solo tiene 8 años. Tendrá que tener unos 20 años antes de poder pensar en este problema. Tenemos que persistir durante otros 20 años. Para entonces, tú tendrás 60 años y yo también tendré 50. Oye, señor Mu, cuando llegue ese momento, serás como esa gente, con una gran barriga. ¿Parecerá que ha aumentado de peso? En el corazón de Si Si Aye, imagino cómo la figura de Mu Yuchen se deformaría. Esto tampoco me puede pasar a mí. Soy alguien que le presta mucha atención a mi imagen. Presto atención al entrenamiento para mantener mi figura. Mu Yuchen sonrió. Ha mantenido una figura bastante buena ahora. Luego, continúe manteniéndolo. Mira mi figura después de que di a luz hacia Osu. Tampoco está fuera de forma. ¿No deberías alabarme? Cuando escucho esto, el hombre se dio la vuelta y miró a Si Si Aye de arriba abajo con una mirada significativa. Estaba bastante divertido. Al discutir esto conmigo en este momento, ¿estás insinuando que debería trabajar más duro cuando regrese esta noche? Si Si Aye se sorprendió cuando escuchó esto. Entonces, su rostro no pudo evitar ponerse rojo cuando lo miró. Eso es todo bien lo que puedes pensar. Oiga, señor Mu, siente que cuanto mayor se hace, ¿más es así? ¿Cómo qué? Mu Yuchen fingió no entender. Él arqueó sus hermosas cejas y la miró con una leve sonrisa. Realmente, se sintió bastante bien molestar a esta mujercita así. Para, ¿estás actuando muy en serio? Le reprendió Si Si Aye en voz baja. Si hablo en serio contigo, tendrás que preocuparte. Si Si Aye es único en este mundo. ¿No deberías estar feliz de que esté enamorado solo de ti, usted? El enrojecimiento en el rostro de Si Si Aye se volvió más obvio. En este momento, se rió suavemente. Está bien, no te molestaré más. ¿Por qué eres tan fastidioso? Si Si Aye luego dijo con tristeza. Mientras escuchaba, la sonrisa en su rostro se hizo más obvia. Capítulo 2115, 5 años, 4. Ya era de noche y la suave luz dorada llenaba el suelo. El sol poniente era naturalmente muy hermoso. En una pequeña sala de estar en el primer piso de Maple Residence, se escuchó el apasionado sonido de los juegos, junto con el sonido del aplastamiento del teclado. En la sala de estar, en la enorme pantalla en la pared al lado de la ventana del piso al techo, la intensa escena de batalla continuaba. En la parte inferior de la pantalla, dos niños estaban sentados erguidos, sus dedos tecleando rápidamente en el teclado. Los dos niños eran un niño y una niña. El chico era un joven muy hermoso y hermoso. Vestía un uniforme escolar negro y rojo vino. El niño era bastante alto y parecía tener ocho o nueve años. La chica a su lado parecía un poco más joven. También llevaba un vestido escolar negro y rojo vino. Su largo cabello estaba recogido en un moño, revelando una carita delicada y delicada. Estaba muy concentrada y su rostro estaba un poco tenso. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Esa cara se parecía a la de Dongfang Liu Yun. Así es, esta chica era la hija más preciosa de Chile y Dongfang Liu Yun, Chilan. A su lado estaba un niño llamado Gu Liu Feng. Tenía casi nueve años y estaba en la misma clase que uno de los preciosos hijos de la familia Mu. Podría considerarse un buen amigo. Su experiencia no era simple en la ciudad Z, y podría ser considerado un amigo de la familia Mu. Por lo tanto, se llevaba bien con Mu Zicheng y el resto. Podría ser considerado uno de los tres reyes diálogos de su grupo. En el sofá detrás de ellos, un joven que también vestía uniforme escolar también estaba acostado tranquilamente. Sus piernas rectas y delgadas se cruzaron tranquilamente. Tenía el cabello fino de color negro como la tinta y un rostro guapo y tranquilo. Era raro que un joven tuviera una personalidad profunda y sofisticada que no perteneciera a su edad. Parecía muy callado, como si no participara de su mundo. En este momento, tenía un trozo de papel en la mano. Había un dibujo extremadamente complicado en el papel y había palabras adjuntas. Parecía trabajo escolar. En este momento, sus ojos tranquilos estaban mirando pensativamente el trabajo escolar en su mano. Después de pensar por un momento, una tenue luz brilló en sus ojos. Tomó un bolígrafo y rápidamente escribió una larga serie de fórmulas en él. Comienza a calcular. Este joven era Mu Zicheng, el precioso hijo de la familia Mu. Un joven un poco más joven se senta a su lado. También vestía uniforme escolar. Su hermoso rostro estaba tranquilo y se veía muy pacífico e inofensivo. Sin embargo, los que lo conocían bien sabían que este tipo era un travieso. Muchas ideas siniestras salieron de la cabeza de este. Sin embargo, se veía tan gentil e inofensivo. Este joven era Dongfangie, hijo de Chile y Dongfang Liu Yun, hermano gemelo de Chilean. Los hermanos se parecían. Dongfangie estaba jugando con un cuchillo oculto afilado. El cuchillo escondido parecía muy pequeño, pero era exquisito y simple. Una mirada y uno podría decir que era de una época anterior. Lo tomó de su madre, la casa de Bao de Dongfang Liu Yun. Este chico heredó la personalidad de Dongfang Liu Yun y le gustaban las antigüedades. Ahora, trató completamente a la casa de Bao como su escondite privado. A menudo tomaba sus tesoros, los regalaba cada vez que estaba feliz y el corazón de Dongfang Liu Yun dolía por ellos. Pasaron el rato juntos y se familiarizaran entre sí. Eran de la misma escuela, por lo que, naturalmente, jugaron bien juntos. Mu Cicheng y Dongfangie eran los mejores estudiantes de la escuela, pero las calificaciones de Chilean eran promedio. Ella sólo aprobó todos los exámenes. Por supuesto, Chilean no esperaba que fuera de primera categoría. De todos modos, no le pidió a su preciosa hija que fuera una de las mejores estudiantes. En el futuro, cuando saliera a trabajar, estaría a su lado. Aprendería a administrar la empresa, por lo que no había necesidad de estudiar tanto. Sin embargo, Dongfang Liu Yun no lo creía. Sentía que incluso las niñas deberían dominar algunas habilidades necesarias, por lo que a menudo animaba a su hija a aprender. Por supuesto, en vista del sufrimiento que había sufrido antes, no presionaría demasiado a Chilean, sino que la guiaría conscientemente. «Vete al infierno, ¿por qué estoy atrapado aquí de nuevo?» Se escuchó una ola de quejas deprimidas, seguida de un sonido de pa. El sonido del teclado al romperse se detuvo y la pantalla frente a ellos mostró la notificación de falla. Gullio Feng tampoco pudo mantener la compostura en este momento. Esta ronda ya se había jugado varias veces seguidas. En el pasado, cuando Lely y Chilean trabajaban juntos, eran prácticamente irrompibles. Sin embargo, parecía que ahora realmente se habían encontrado con un problema difícil. Chilean, que estaba a un lado, también frunció el ceño con fuerza. Después de dudar por un momento, volvió la cabeza para mirar a Gullio Feng. Gullio Feng también tenía una mirada poco convencida en su rostro. «Realmente no creo que no pueda pasar esta ronda». De nuevo, Gullio Feng también volvió la cabeza para mirar a Chilean y dijo «Descansar un rato. Ya llevas una hora aquí». Chilean abrió el teclado y se reclinó en la silla detrás de ella. Sin embargo, sus cejas estaban muy fruncidas. Era obvio que ella tampoco estaba convencida. Sin embargo, ella también había estado luchando en esta ronda durante tanto tiempo y, todavía no podía pasarla. Su corazón estaba naturalmente un poco tenso y su expresión no se veía bien. Justo cuando estaba pensando en cómo abrirse pasó, una hora fresca vino de repente detrás de ella. Antes de que pudiera recuperar sus sentidos, un par de manos delgadas se extendieron y se escuchó una voz débil. «Levantarse». Chilean volvió la cabeza y vio a Mucicheng de pie a su lado. Estaba mirando fijamente a la pantalla y Gullio Feng ya había presionado el botón de inicio. Chilean volvió a mirar a Mucicheng y se puso de pie en silencio. Se retiró a un lado. Mucicheng se sentó rápidamente y sus delgados dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. «¿Usted toma el lado izquierdo? Yo tomaré el lado derecho. La tarea principal es cubrirme». Gullio Feng estuvo de acuerdo con las palabras de Mucicheng y cooperó tácitamente con él. «Jugar no se trata sólo de tener una potencia de fuego feroz. Ser imprudente hasta el final es algo que haría una persona con todas las agallas y la estrategia. ¿No has notado que los ataques de este lado son un poco más débiles? Ya que quiere abrirse paso, debe comenzar desde este lado. Liu Feng actuará como tapadera y fingirá los ataques. Si cambias de dirección y de repente atacas a este lado, definitivamente los pillarás desprevenidos». Mucicheng escribió rápidamente en su teclado mientras le explicaba a Chilean que estaba a un lado con facilidad. «¿Cómo era de esperar? Cuando atacaron de una manera tan coordinada, la fortaleza frente a ellos se abrió». Mucicheng atacó de inmediato y Gullio Feng lo siguió apresuradamente para cubrir la espalda de Mucicheng. Chilean también frunció el ceño ligeramente mientras miraba. Su atención se centró en la pantalla frente a ella. Mucicheng era un jugador incondicional en el juego, por lo que sus habilidades, naturalmente, no eran inferiores a las de ella. Este juego fue originalmente enseñado por él. Todavía era muy joven, así que, naturalmente, no podía vencer a los jugadores. «¿Me diste ese equipo de mortero tuyo?» Los ojos estrellados de Chillan se iluminaron cuando inclinó su pequeña cabeza y miró a Mucicheng. Capítulo 2116, 5 años, 5. Mucicheng la miró de reojo después de que Chillan dijo esto. No dijo nada y volvió a mirar. Chillan frunció el ceño y le lanzó una mirada casual. Se puso de pie y dijo, «¿A quién le importa lo tuyo? Lucharé por mi cuenta». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Hermano, ir a casa y jugar conmigo». Chillan caminó hacia el sofá y vio a Dongfangie relajado. Inmediatamente también habló. Dongfangie la miró con los ojos entrecerrados y rápidamente retractó su mirada. «¿No está Mucicheng jugando para ti? Después de esta ronda, tendrás un equipo de mortero. No es tan grande como el suyo, pero es más que suficiente para ti». La voz ligeramente inmadura de Dongfangie tenía un tono perezoso. Chillan se disgustó cuando lo escuchó. «No creo que no puede eliminarlo yo mismo». Como Chillan no podía confiar en que su hermano la ayudara, fue lo suficientemente terca como para salir por la puerta con sus pequeños pasos. Chillan acababa de salir por la puerta cuando vio a Chibair caminando hacia ella. Chibair estaba vestida con un vestido de muselina blanco puro. Ella ya estaba en su adolescencia. Ella era mayor que Mucirui y estaba creciendo. Parecía una pequeña belleza. Actualmente sostenía una bandeja con algunos bocadillos, frutas y bebidas. «Ah, Lan, ¿qué ocurre? Tus cejas están casi anudadas». Cuando Chibair vio a Chillan, se sorprendió un poco. Solo entonces Chillan se detuvo y miró a Chillan frente a él. Su expresión se suavizó un poco. «Hermana Beyer, ¿qué ocurre? ¿Te acosaron?» Chillan también frunció el ceño y dijo con preocupación. «No, no he terminado mi tarea. Volveré primero. Vuelve a cenar este fin de semana. Se lo diré a mis padres. Me voy». Chillan guardó las emociones en su rostro y extendió la mano para tomar un pequeño refrigerio. Ella sonrió y se acercó. «Te despediré». Chillan giró la cabeza para mirar a Chillan, que ya había pasado. Chillan ni siquiera volvió la cabeza hacia atrás. En lugar de eso, saludó con la mano y dijo, «No es necesario. Monte mi bicicleta aquí». Naturalmente, a los niños no se les permitió conducir. Maple Residence no estaba demasiado lejos del distrito de Villas de Grand Lake, por lo que siempre podían confiar en sus bicicletas. «Entonces ten cuidado en la carretera. ¿Dónde está tu hermano? Todavía están adentro». Chillan dijo esto, y su figura desapareció rápidamente de la puerta. «Chi Bayer solo pudo reír, luego cargó la bandeja y continuó caminando hacia adelante. En este momento, en la pequeña sala de estar, Mu Zicheng y Gullio Feng ya habían roto el bloqueo con su poderosa fuerza. Eso es genial, Zicheng. Sigue siendo el mejor. Te dejaré la tarea de romper la barrera en el futuro». Gullio Feng no pudo ocultar su emoción cuando rompió el teclado frente a él. Mu Zicheng entrecerró los ojos hacia la pantalla y también alejó el teclado. Se reclinó en su silla. «¿Por qué no vamos a la sala de juegos esta noche?» Gullio Feng se dio la vuelta y miró expectante a Mu Zicheng. Las largas pestañas de Mu Zicheng revolotearon cuando respondió con calma. «Hoy no. Mu Yucheng y Shishi Aki definitivamente regresarían un poco antes después de enviar a Mu Zicheng a la escuela hoy. Si supieran que iban a ir a la sala de juegos, definitivamente serían castigados. Porque, ahora solo está cerca de la noche, así que pasará bastante tiempo antes de que nos vayamos a cenar. Mis padres no están en casa, así que me aburro hasta la muerte. «¡Vamos! Fui torturada hasta la muerte por ese Daokiu la última vez. Zicheng, ¿no eres un buen amigo? Ve y véngame», dijo Gullio Feng. Mu Zicheng simplemente cruzó el pecho y cerró los ojos para descansar. No tenía tiempo para lidiar con un tipo sin cerebro como Gullio Feng, por lo que lo ayudó mucho. «Don Fangie, ¿puedes decir algo?» Al ver que Mu Zicheng no reaccionó, Gullio Feng se volvió para mirar a Dong Fangie detrás de él. Dong Fangie estaba concentrado en su investigación en este momento. Cuando escuchó la queja de Gullio Feng, lo miró y guardó el cuchillo escondido en su mano. Se puso de pie y tomó dos mochilas escolares de un lado con una mano. Uno de ellos era el de Chillan. «Mi padre está revisando mi tarea hoy, así que primero me iré. PFFT, un montón de cobardes. No jugaré más con ustedes», Gullio Feng dijo con tristeza. «Si no tienes miedo, adelante». Dong Fangie se encogió de hombros con indiferencia y llevó su mochila a la oreja de Mu Zicheng. Se inclinó y dijo en voz baja, «No se dé dónde sacó este tipo un par de dominos tallados en oro. Parece ser un regalo de cumpleaños de su abuelo, el rey del juego. Es un desperdicio darle algo tan bueno. Si quieres jugar con él o no, depende de ti. Además, cuando termines de jugar, estoy dispuesta a intercambiarlo contigo». Mientras Dong Fangie hablaba, agitó el cuchillo oculto en su mano frente a Mu Zicheng, incluido este. En este momento, Mu Zicheng abrió repentinamente los ojos y miró fríamente a Dong Fangie. «Por favor, crean mi sinceridad». Dong Fangie sonrió y puso el cuchillo oculto en la bolsa, además del colgante de jade que me mostraste la última vez. Se escuchó la voz de Mu Zicheng. «¿Colgante de jade? No, mi madre lo recuperó. Entonces dejémoslo». El tono de Mu Zicheng siempre había sido así. Una vez que tomara una decisión, no habría discusión. «Entonces todavía tienes que darme ese antiguo libro tuyo para estudiar», dijo Dong Fangie. Trato. Los dos intercambiaron palabras y llegaron a una cuerda así, ignorando por completo los sentimientos de Gulliu Feng. «Oye, ¿qué estás tramando? Parece que tienes malas intenciones». Gulliu Feng frunció el ceño y dijo, «¿Qué puedo trazar? Dejaré que te acompañe y te invitaré a algunos helados más». Dong Fangie se acercó y le dio una palmada en el hombro. Le susurró al oído, «Recuerda, me debes un favor. Este tipo es difícil de conseguir». Al escuchar esto, Gulliu Feng sonrió, «No te preocupes, lo recordaré». Dong Fangie salió satisfecho. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, algo voló y golpeó su cabeza. Rápidamente se dio la vuelta y vio a Mu Zicheng mirándolo con los brazos cruzados. «Niño, recuerda que le debes un favor a tu hermano. Maldita sea». Dong Fangie se frotó la cabeza dolorida y maldijo en su corazón. Mu Zicheng nunca había estado dispuesto a sufrir una pérdida. Nunca había olvidado su propio bienestar. «¿Qué tipo tacaño? Un mocoso al que le gusta actuar de forma inteligente». Mu Zicheng también maldijo a Dong Fangie en su corazón. «Si quieres aprovecharte de él, sigue soñando». Dong Fangie se frotó la cabeza y tosió ligeramente antes de continuar su camino. Se estaba haciendo tarde. Si sus padres no lo veían cuando regresaran, definitivamente lo regañarían nuevamente, especialmente a su madre. Parecía una madrastra malvada. «¿Vamos ahora?» Gullio Feng sondeó. «Nos veremos en la entrada de la sala de juegos después de la escuela mañana por la tarde». Mu Zicheng saludo y perdió interés. «Si a un suya debería estar de vuelta, ¿verdad? En este momento», Gullio Feng sonrió. «Muy bien, te veré mañana en la entrada de la sala de juegos después de la escuela». Capítulo 2117. «Eres mi hijo, uno». Al día siguiente, por la noche, dentro de la oficina del presidente de Glory World Corporation, Mu Yuchen acababa de terminar un día de trabajo y estaba a punto de llamar a su esposa, Sisi Aye, para recordarle que se fuera a casa temprano cuando sanó su teléfono sobre la mesa. Él lo recogió. Era un número desconocido y este era su número privado. No mucha gente lo sabía, así que después de pensarlo un poco, lo recogió. Pronto, la llamada pasó y llegó la voz de una mujer. «Hola, eres el padre de Mu Zicheng». «Mu Zicheng». Los ojos de Mu Yuchen se entrecerraron. «Soy su padre». «¿Qué pasó?» «Mu Yuchen», naturalmente, se sintió un poco incómodo. «Hola, señor Mu. Esta es la segunda sala de emergencias del hospital». Su hijo tuvo un accidente y se lesionó el brazo. «Está recibiendo puntos de sutura en este momento. Será mejor que vengas». La expresión de Mu Yuchen cambió cuando escuchó eso. Rápidamente colgó el teléfono, tomó su abrigo del estante y salió de la oficina toda prisa. Cuando llegó al hospital, el cielo ya se había quedado en silencio. Toda la ciudad Z se iluminó. Cuando Mu Yuchen encontró la segunda sala de emergencias, estaba parada en la puerta cuando vio al doctor cosiendo la herida de Mu Zicheng en el asiento a su lado. Mu Yuchen sintió que fue un poco despiadada al ver esta escena, especialmente para un niño que tenía unos diez años. Sin embargo, cuando vio la pequeña cara de Mu Zicheng, sintió que estaba bastante tranquilo. Aunque la aguja ya le había atravesado el brazo, solo ofreció el ceño. Mu Yuchen se paró en la puerta y miró durante un rato antes de entrar. «Padre, ¿por qué estás aquí?» Mu Zicheng se sorprendió cuando vio a su padre. «Si no estuviera aquí, ¿cómo sabría lo que has hecho?» Mu Yuchen lo fulminó con la mirada. «No es nada. Es solo una pequeña herida. No se lo digas a mamá cuando regresemos. Es muy irritante, papá». El médico ya había terminado de tratar su herida. Dio algunas instrucciones sobre qué tomar nota mientras se bajaba las mangas. «Sabes que ella se preocupará. Ten cuidado a partir de ahora». Mu Yuchen extendió la mano y tocó la cabeza de Mu Zicheng. Mu Zicheng ya había crecido bastante. Ahora llegó al hombro de Mu Yuchen. Tenía poco más de ocho años. «Tenga cuidado cuando regrese. Vaya a la farmacia a comprar algún medicamento. Recuerde cambiar el medicamento a tiempo. Es fácil que las heridas se infecten con este clima, así que tenga cuidado». El médico fue muy competente como aconsejó. «Muy bien, gracias, doctor». Mu Yuchen le dio las gracias. Luego el padre y el hijo abandonaron la sala de emergencias. Después de recibir la medicina, el padre y el hijo abandonaron el hospital sin prisa. La noche ya era muy espesa. La brisa nocturna era naturalmente un poco fría y las farolas eran muy tenues. El padre y el hijo caminaron hacia adelante uno tras otro. Mientras Mu Zicheng caminaba hacia adelante, de repente sintió un beso en su hombro. Una cálida sensación vino de detrás de él. Rápidamente miró hacia su hombro y se dio cuenta de que había aparecido un gran abrigo en su hombro. «Padre, no tengo frío». Mu Zicheng se volvió para mirar a su amado padre y de repente se sintió un poco perdido. «La brisa nocturna es fría. Póntelo». Mu Yuchen le puso la mano en el hombro. «¿Qué pasó? Pensé que realmente no lo preguntarías», respondió Mu Zicheng. «Mu Xiaocheng, soy tu padre». Mu Yuchen le dio una patada lateral. «Lo sé, soy tu hijo». Mu Zicheng también respondió. Cuando vio que la mirada de su padre era un poco profunda, inmediatamente continuó. Alguien no estaba feliz de que lo derrotara, así que consiguió que alguien me diera una lección. Tenía miedo de que las cosas se salieran de control, así que le advertí. Me corté accidentalmente y no pasó nada grave. «No se preocupe, padre. ¿Todavía crees que me has hecho un favor?» «No». Mu Yuchen se golpeó la cabeza y miró sus piernas. Los pantalones de sus rodillas estaban un poco gastados. A juzgar por la forma en que caminaba, también debió lastimarse las rodillas. «¿Tengo que llevarte?» Mu Yuchen se dio cuenta de repente de que no había llevado a Mu Zicheng durante varios años. Cuando era joven, a menudo lo cargaba. Después del nacimiento de su hija, su hijo ya no parecía ser tan favorecido. «Padre, me lastime el brazo, no el pie». Mu Zicheng dijo, «Incluso a Xiao Su no le gusta quedarse contigo. Yo tampoco puedo quedarme contigo. Eres mi hijo. No está mal que te quedes conmigo y con tu madre». Padre no quiere que los dos maduren tan pronto. Cuando Mu Yuchen dijo esto, se inclinó y de repente extendió la mano para golpear la rodilla de Mu Zicheng. Esta vez, Mu Zicheng no pudo evitar tomar una bocanada de aire frío mientras miraba a su padre. Mu Yuchen lo miró con los ojos entrecerrados, luego se puso en cuclillas y dio una orden directamente. «¿Sube? Si no quieres que tus dos piernas estén lisiadas». Mu Zicheng estaba atónito. Le dolían mucho las rodillas. Cada paso que daba le dolía mucho. Se puso el abrigo y se subió a la espalda de su padre. Mu Yuchen lo levantó con mucha facilidad y avanzó paso a paso. «Padre, quiero ir a la misma escuela que el hermano mayor. Tengo casi nueve años. ¿No entró mi hermano también cuando tenía ocho años?» Mu Zicheng abrazó el cuello de Mu Yuchen con fuerza mientras hablaba. «¿También quieres unirte al ejército? Tu hermano mayor quiere ser soldado y general. Si tú también entras, ¿quién nos ayudará a tu madre y a mí hacernos cargo del negocio familiar en el futuro?» Mu Yuchen no ocultó sus intenciones. «¿Todavía no tienes a Sia Sun? Dijiste que ella es mejor que mamá. Ella es solo una niña. Las niñas no deberían trabajar demasiado. De lo contrario, ¿por qué crees que tu madre y yo te dimos a luz?» Mu Yuchen respondió, «¿No planeas proteger a tu hermana y a nosotros? Cuando seas mayor, tu madre y yo planeamos enviarte al extranjero. También es una escuela militar. Puede interactuar con su hermano mayor a menudo y aprender mucho. Es bueno para ti tener una visión más amplia». Mu Yuchen siempre había tenido ese plan en su corazón. «¿Me voy al extranjero? ¿Por qué no el hermano mayor o Sia Osu? ¿Por qué eres el hermano de Sia Osu, hijo de tu madre y yo? Cuando yo tenía tu edad, tu abuelo también quería enviarme al extranjero, pero tu abuela no podía soportar irse, así que se quedó en el país. Espero que mi hijo pueda ver más lejos que yo. Tu madre se fue antes». Mu Yuchen de repente se quedó en silencio cuando Mu Yuchen dijo esto. Después de un largo tiempo, Mu Yuchen notó que no dijo nada, por lo que preguntó, «¿No estás dispuesto? No puedo decir que esté muy dispuesta, pero ya que tú lo dices, padre, lo consideraré. ¿Eres tan mocoso? Todavía quieres considerarlo». Mu Yuchen se rió entre dientes y se volvió para mirar a su hijo de espaldas. «Por supuesto, ese es mi derecho humano». Mu Zichen abrazó a Mu Yuchen con fuerza y dijo esto. Capítulo 2118. «Eres mi hijo». 2. Después de caminar una gran distancia, el padre y el hijo se subieron al automóvil. Mu Yuchen condujo sin problemas mientras Mu Zichen se sentaba en el asiento del pasajero. «Padre, no le cuentes a mamá sobre esto cuando regresemos, ¿verdad? Sabes que a mi madre le gusta dejar volar la imaginación». Mu Zichen se frotó las rodillas mientras decía esto. «¿No es demasiado tarde para preocuparse ahora?» Mu Yuchen lo miró. «No vayas más a la sala de juegos. Ese lugar está tan desordenado. No trajiste a nadie contigo. Si pasa algo, tampoco puedo protegerte». «El profesor de artes marciales que contratamos antes dijo que tu tarea está bien. ¿Podría ser que simplemente me está ignorando?» «No, padre, no se trata de la maestra. Si no hubiera entrenado con él durante algunos años, su hijo no sólo tendría un brazo lesionado. Realmente se habría roto el brazo y la pierna. ¿Todavía crees que tienes suerte ahora?» Mu Yuchen lo reprendió suavemente. «No, he aprendido la lección esta vez». Mu Zichen fue bastante modesto. «Si no quieres que nos preocupemos, pórtate bien». Cuando regresaron a casa, Sisi Aye ya había preparado la cena. Chibair también había ido a la escuela, por lo que sólo Sisi Aye y Mu Zichen estaban en casa. Mu Zichen tenía más de cuatro años este año. Se parecía mucho a Sisi Aye. Su cuerpo se veía un poco delgado y débil, pero era muy fuerte. También era la más joven de la familia, por lo que generalmente Mu Yuchen la adoraba. Sin embargo, Mu Zichen no era arrogante porque la adoraran. En cambio, estaba más tranquila. Quizás fue porque había sido influenciada por personas como la abuela, Zhuang Shurong. Después de la cena, Mu Zichen regresó a su habitación y Mu Zichen lo siguió. Se paró en la puerta y vio a su hermano a través de la rendija de la puerta sentada en el sofá con las mangas arremangadas mientras miraba la herida. Los ojos de la pequeña también se abrieron. Luego se acercó con cuidado con sus cortas piernas. «Sia Osun, ¿por qué estás aquí, Mu Zichen?» Naturalmente, se sorprendió un poco cuando vio a su hermana. Rápidamente quiso arremangarse. Sin embargo, los ojos brillantes de Mu Zichen se movían de un lado a otro entre sus brazos y su hermoso rostro. Ella simplemente se inclinó y preguntó, «Hermano, ¿por qué estás herido? Es sólo una pequeña herida. Me corté accidentalmente. No se lo digas a mamá». Mientras Mu Zichen escuchaba, sus ojos parpadearon. «¿Duele? Déjame soplar por ti». Mientras hablaba, su pequeña boca se movió y comenzó a soplar con mucho cuidado. Sin embargo, Mu Zichen la miró. No creía que Mu Zichen fuera tan solícito sin ninguna razón. Sin embargo, después de mirarla durante mucho tiempo, vio que estaba soplando con mucho cuidado. «¿Sia Osu, viniste a verme por algo?» Mu Zichen la miró con sospecha. Al escuchar esto, Mu Zichen inmediatamente levantó los ojos. Sus ojos estrellados parpadearon por un momento antes de negar con la cabeza. «No, en realidad», Mu Zichen preguntó de nuevo. Mu Zichen volvió a negar con la cabeza. Después de un largo tiempo, Mu Zichen finalmente se detuvo. Mu Zichen también sintió que el dolor ya no era tan grande. «¿Está bien ahora? Puedes regresar. Todavía tengo que hacer mi tarea». Mu Zichen todavía no creía que esta chica pudiera ser tan obediente y acompañarlo. En el pasado, este niño era muy inteligente. Ella no diría nada aunque quisiera. Ella solo lo diría a través de otros. Como era de esperar, Mu Zichen aún no se movió después de que terminó de hablar. Ella miró a Mu Zichen y dijo, «¿Dónde están las horquillas de rosas que dijiste que me compraste?» Mu Zichen solo recordó este asunto cuando Mu Zichen lo mencionó. Hace unos días, cuando los hermanos pasaron por la plaza, Mu Zichen estuvo de acuerdo. Eso sí, cuando pasó a ir por la plaza, fue especialmente a comprarlos. Cuando vio la mirada esperanzada en sus ojos, sonrió, levantó la mano como un adulto y acarició la cabecita de Mu Zichen. Lentamente metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja de brocade y se la entregó a Mu Zichen. «Tu hermano es el mejor hermano del mundo, ¿me olvido?» Mu Zichen lo tomó y lo abrió para echar un vistazo. Era la horquilla de rosas lo que quería. Estaba exquisitamente hecho y era algo que debería gustarle a una niña. Mu Zichen inmediatamente abrazó felizmente a Mu Zichen. «¡Qué maravilloso, hermano! ¿Dijiste gracias?» Mu Zichen la miró con los ojos entrecerrados y levantó la mano para darle palmaditas en la espalda. «¡Gracias hermano!» Mu Zichen le dio las gracias y se soltó de los brazos de Mu Zichen. «¡Eso es genial! Por fin puedo cambiar mi pinza para el cabello por el álbum de fotos de la hermana Lan. Necesito llamar a la hermana Lan». Mu Zichen dijo «¡Estoy camina hacia la puerta!» Mu Zichen finalmente entendió lo que acababa de decir esta niña. ¿Qué quiso decir con cambiar su pinza de pelo por el álbum de fotos de la hermana Lan? ¿Usar esta horquilla para intercambiar por un álbum de fotos con Chilan? Punto. Pensar que esta pequeña niña podría pensar en tal cosa. Ella le había hecho gastar casi todo su dinero de bolsillo durante este mes solo para esta horquilla, pero en realidad quería dárselo a Chilan y traicionarlo. Cuando Mu Zichen pensó en esto, inmediatamente se disgustó. Gritó hacia la puerta. «Mu Zichen, detente ahí mismo. Devuélveme la cosa». A Mu Zichen no le importaba Mu Zichen. Rápidamente salió de la habitación y bajó las escaleras para llamar a Chilan del distrito de Grand Lake Villa. Chilay fue quien contestó el teléfono en el distrito de Grand Lake Villa. «¿Hola, Xiaoshun?» Se escuchó la voz sensible y gentil de Chilay. Él acababa de terminar de duchar si él había instado a los dos niños a que fueran a la pequeña sala de estudio para hacer sus deberes. Chilay trata a los niños de la familia Mu como a sus propios hijos. Mu Zichen y los demás también eran muy cercanos a la pareja. Prácticamente eran otra pareja de padres. «Tío Chi, soy yo. ¿Has comido?» La tierna voz de Muzzi su pronto llegó desde el otro extremo. «Sí tengo. ¿Por qué no has venido a la casa del tío a jugar durante tanto tiempo?» El tío acaba de conseguir que alguien envíe un lote de muñecas Barbie hechas a medida. «Vuelve a cenar con tu hermana Bir este fin de semana. Dile a tus padres que el tío te recogerá cuando llegue el momento». «¿De acuerdo?» Chilay era famoso por malcriar a sus hijos. «Cada vez que traía un regalo, preparaba un juego completo. Oh, lo sé. Tío Chi, ¿puedo traer a mi hermano?» Mu Zichen tampoco se olvidó de su hermano. «Por supuesto. Venid juntos. El tío ya ha preparado un regalo para ustedes. Quédate aquí dos días este fin de semana. Dejen que Xiao y Alan jueguen con ustedes. Ustedes pueden ir a hacer un picnic en la parte trasera de la villa con la tía Liu Yun. Eso es genial. Entonces, ¿podemos llamar también al hermano Fen y al hermano Mingyu?» Punto. Chilay, naturalmente, hizo todo lo posible para cumplir con la solicitud de Mu Zizu. Tenía un plan en mente. Oh convertiría a Mu Zichen en su yerno o a Mu Zizu en su nuera. Por supuesto, no interferiría con los asuntos de los niños. Todo lo que podía hacer era dejar que los niños interactuaran más entre ellos. Los niños aún eran pequeños y había demasiadas variables. No había mucho que pudieran hacer. «Tío, quiero buscar a la hermana Alan». Después de llegar a un acuerdo con Chilay, Mu Zizu habló directamente. «Está bien, dejaré que ella conteste el teléfono ahora». Punto. Capítulo 2.119. «Eres mi hijo». 3. Cuando Mu Zichen abrió la puerta y entró, Mu Zichen estaba sentado en el sofá ojeando una revista. «¿Padre?» Cuando vio a Mu Zichen entrar, Mu Zichen naturalmente se sorprendió un poco. Mu Zichen no sintió y se sentó a su lado. El vino medicinal que tenía en la mano se colocó sobre la mesa frente al mientras volvía a la cabeza para mirarlo. Luego, bajó la mirada para mirar sus piernas que estaban escondidas debajo de su pijama. De repente, levantó la mano para llamar. Mu Zichen inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío. «¿Duele, padre?» Mientras gritaba de dolor, inconscientemente extendió la mano para frotarlo suavemente. «¿Todavía sabes cómo sentir dolor? Si continúas actuando así en el futuro, no me molestaré contigo incluso si estás lisiado». Mu Zichen lo miró con tristeza. «¿Por qué sigues ahí parado? Sube las perneras de tus pantalones. Déjame ver». Sólo entonces Mu Zichen garrocó la revista en su mano. Se inclinó y se subió con cuidado las perneras del pantalón. Vio que sus dos rodillas estaban levemente magulladas. Mu Zichen frunció en el ceño, luego extendió la mano para tomar el vino medicinal frente a él. Sirvió un poco y lo sumergió. Dolera un poco. Llevar con él, Mu Zichen asintió y apretó los dientes. Los movimientos de Mu Zichen no fueron ligeros, lo frotó hasta que estuvo caliente. Mu Zichen también lo había estado conteniendo. Además del dolor en su brazo, casi no pudo contenerlo más. Sus ojos brillaban. Mu Zichen lo miró. Resopló de nuevo y explicó. «No estoy llorando. Es sólo un reflejo. Está bien. Incluso si estás llorando, no me riré de ti». Mu Zichen sonrió. «No estoy llorando». Mu Zichen enfatizó. Mu Zichen lo miró y la sonrisa en su rostro se ensanchó ligeramente. «Muy bien, descansa temprano. Son casi las 10 pm. Aún tienes escuela mañana». «¿Qué es esto?» Mu Zichen guardó el vino medicinal e inesperadamente encontró la pequeña caja de Mu Zichen y se parecía bastante cara. Inmediatamente lo tomó y lo abrió para echar un vistazo. Dentro había un jugo de domino de oro tallado. «¿Esta cosa? ¿De dónde la sacaste?» Mu Zichen sabía lo caro que era esto. Una mirada y se dio cuenta de que estaba hecha medida. «Padre, esto es mío». Mu Zichen se acercó de inmediato y quiso retirarlo. Sin embargo, Mu Zichen levantó su largo brazo y lo evitó. Sus ojos oscuros lo miraban fijamente y su tono era un poco serio. «¿De dónde lo sacaste?» «Esta vez», Mu Zichen finalmente le contó sobre el asunto con Guliufeng. «Las hermosas cejas de Mu Zichen se fruncieron aún más. No pudo evitar extender la mano y golpear la cabeza de Mu Zichen. Si vuelves a hacer esto en el futuro, te castigaré por arrotillarte y enfrentarte a la pared para reflexionar sobre tus errores. «Padre, ¿no sabes por qué te equivocas?» Mu Zichen lo reprendió severamente. «Mu Zichen, ¿crees que eres un ilegal porque generalmente no te disciplino?» «Padre, no soy, ¿no eres qué?» «Si estás equivocado, entonces estás equivocado, porque estás poniendo excusas». «¿Es así como te enseñé?» «Las personas que se excusan tienen miedo de asumir responsabilidades». «¿Eres esa persona?» Los ojos oscuros de Mu Zichen se fijaron en la carita de Mu Zichen y que se parecía a él». Mu Zichen estaba atónito, aunque todavía estaba un poco convencido. Cuando lo pensó, parecía ser el caso. Luego bajó la cabeza y guardó silencio. «Muy bien, reflexiona sobre esto correctamente. Confiscaré estas cosas». Mu Zichen dijo sin dudarlo. Cerró la caja y se puso de pie. «Padre, no lo hagas. No fue fácil para mí conseguirlo. Todavía cuento con eso». Mu Zichen se puso de pie nerviosamente y tiró de la manga de su padre. Mu Zichen se volvió para mirarlo. «¿Para qué estás contando? ¿Todavía quieres regaterar? Ve a lavarte y a la cama». Mu Zichen luego soltó su mano y puso su mano en su frente con tristeza. Parecía derrotado. «Entiendo. Buenas noches, padre. MMM». Mu Zichen respondió y luego salió de la habitación de su hijo. «Punto». Sisi allí convenció a su hija para que se durmiera y la ordenó. Cuando regresó a su habitación para tomar una ducha, ya eran más de las diez de la noche. El dormitorio seguía vacío. El hombre aún debería estar en la sala de estudio. Después de pensarlo un poco, se sirvió una taza de agua tibia y la llevó a la sala de estudio. Justo cuando empujó la puerta para abrirla, vio al hombre sentado frente al escritorio desde lejos. Actualmente tenía algo en la mano y lo miraba. Sisi allí se acercó y cuando se acercó, se dio cuenta de que era un dominó dorado tallado. Este era un buen artículo. Parecía que Mu Zichen tenía uno antes, pero lo había regalado. Este era un poco más pequeño que el anterior, pero definitivamente valía la pena examinar el diseño. «¿De dónde viene esto?» Sisi allí, naturalmente, estaba un poco sorprendido. Cuando escuchó la voz de su esposa, Mu Zichen sonrió de repente y le entregó el dominó. «Eso, tendrás que preguntárselo a nuestro hijo. ¿Si hay Ochen? ¿Este es él?» Sisi allí se sorprendió. Dejó la taza en su mano y extendió la mano para tomarla. Mu Yuchen asintió, de hecho es un buen artículo, pero una mirada y se puede decir que es un regalo del recién ascendido rey de los jugadores a su nieto. Este artículo es muy valioso. El rey de los jugadores gastó una gran suma de dinero para crear este regalo de cumpleaños especial. Si supiera que nuestro hijo se ha puesto manos a la obra a través de trucos, «No sería bueno, porque este niño se vuelve cada vez más ridículo. ¿Se puede tomar esto a la ligera?» Si Sisi allí sabía lo serio que era el asunto, así que frunció el ceño. «No es gran cosa. No te preocupes. Ya he hablado con él, tendrá más cuidado en el futuro. Pero no podemos quedarnos con esto, arreglemos para que alguien se lo devuelva a la familia Gu mañana. Recuerda preparar algunos obsequios generosos. El rey de los jugadores parece estar en casa de la familia Gu estos días. Cuidado, no dejes que se filtre en las noticias. De lo contrario, volverás a hacer una montaña de un grano de arena». Mu Yuchen lo pensó y le dio instrucciones. «Si Sisi allí lo pensó y asintió. Llamaré a Xiaomi ahora y le pediré que prepare los regalos mañana por la mañana. Dejaré que Lizzie lo maneje». Cuando Mu Yuchen dijo esto, tomó su teléfono de la mesa y llamó a Lizzie. Después de dar unas sencillas instrucciones, guardó el teléfono. «Voy a ir a casa de Suchen mañana. Probablemente volveré más tarde esta noche. ¿No vas a volver a la residencia Shen? Puede dejar que los niños regresen directamente a la residencia de Shen». Mu Yuchen parecía haber recordado algo y de repente instruyó. «¿Suchen? ¿Está pasando algo allí?» «Si Sisi allí estaba un poco desconcertado. ¿Has olvidado? Mañana es el aniversario de la muerte del abuelo Su». La voz de Mu Yuchen tenía algo de lamento. Durante los últimos cinco años, habían sucedido muchas cosas. El abuelo Su y el abuelo Yeo habían fallecido uno tras otro. De los pocos ancianos, ahora solo quedaba Sen Yue. Fue precisamente por esto que Si Sisi allí supo que el abuelo Sen Yue estaba solo, por lo que hizo todo lo posible por pasar tiempo con él. El anciano también estaba en sus últimos años ahora, y su estado mental estos dos últimos años no era tan bueno como antes. Siempre le decía a Si Sisi allí que había vivido lo suficiente y que dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Cuando Si Sisi allí escuchó estas palabras, naturalmente se sintió extremadamente triste. «Lo tengo, vete entonces». Después de un largo tiempo, Si Sisi allí dijo esto. Capítulo 2120, El amor de Chaban Rong. 1. Zwang Su Rong dijo que Yee y Mutang Chuan solo se habían conocido unas pocas veces antes de confirmar su matrimonio. En realidad, pensándolo bien, no solo se habían visto unas pocas veces, solo tuvieron esas pocas ocasiones de contacto cercano antes de casarse. En realidad, no se habían conocido antes de eso. Ambos eran personas influyentes en una universidad. Zwang Su Rong era un estudiante destacado en el departamento de Derecho de una universidad en ese momento. Mutang Chuan no solo tenía excelentes calificaciones, sino que también era el mejor estudiante en ese momento. Su leyenda no era inferior a la de Si Musan en ese momento. Sin embargo, el propio Mutang Chuan era una persona más elegante y discreta. La mayor parte de su tiempo la dedicó a sus estudios y trabajo. El estilo de la familia Mu era muy estricto, especialmente para alguien en una posición alta como Wangui. Prestaron más atención a la educación y la calidad de sus propios hijos. Mutang Chuan tenía grandes expectativas puestas en él desde que era joven. A pesar de que su padre, Mu Yeinan, era un hombre de negocios y había sido extremadamente promiscuo en el pasado, desde que se casó con Wangui, experimentó un cambio completo y ahora obedecía a su esposa. La sociedad de esa época no era como la actual. Las comunicaciones aún no se habían desarrollado y las actitudes de la gente eran más conservadoras. Los teléfonos móviles no se utilizaron ampliamente. La forma en que los jóvenes se comunicaban entre sí era principalmente escribiendo cartas de amor y pasando notas. Zwang Su Rong era bastante famoso en una universidad en ese momento. Ella era la única nieta preciosa del jefe del ejército, el jefe Zwang. Su padre era el presidente de una gran empresa. Su madre también era ministra de educación de la provincia. Su abuela era profesora universitaria. Se la podría considerar de una familia erudita, con un trasfondo familiar tan poderoso, su hermosa apariencia, su temperamento elegante y excelentes calificaciones. Había innumerables personas que la perseguían. Sin embargo, Zwang Shurong también era una apasionada de sus estudios y su trabajo. Ella nunca se había tomado estos asuntos en serio. Desde que era joven, había rechazado a innumerables personas que la admiraban, lo que hizo que los corazones de esos jóvenes se hicieran añalcos. Mutang Shwan pensó por un momento. La primera vez que escuchó el nombre de Zwang Shurong fue cuando estaba a punto de graduarse en su último año. El verano de ese año llegó antes de lo habitual. Después de las largas vacaciones del 17 de mayo, el clima era extremadamente caluroso y no había ni una pizca de viento en el aire. En ese momento, la mayoría de los estudiantes de último año ya habían completado su tesis de graduación y estaban ocupados buscando trabajo, buscando pasantías o siguiendo los arreglos de la escuela y siendo asignados a unidades de trabajo. En ese momento, la política para los estudiantes universitarios todavía era muy buena. Las universidades no ampliaron su matrícula, y no fue como ahora, donde los requisitos para ingresar a la universidad eran tan bajos. En ese momento, todos los estudiantes universitarios tenían trabajos asignados, y los que estudiaban en una universidad eran todos estudiantes de primer nivel, por lo que el trato en general fue muy bueno. Por supuesto, era sólo Maggi y aún no era el momento de que recibieran su certificado de graduación. Todavía quedaba un paso crucial antes de que pudieran recibir su certificado de graduación. Esa fue la defensa de la tesis. Mutang Shwan tenía una idea clara de la asignación de su trabajo. Debería quedarse en la ciudad. Wanwi le había llanado el camino, se uniría al gobierno directamente. No rechazó tal arreglo porque ya había dejado clara su posición en su corazón cuando eligió la escuela. No le gustaba emprender negocios, por lo que no podía hacerse cargo de su padre, el mundo glorioso de Muriel Nan. También temía las dificultades de unirse al ejército, por lo que su única opción era dedicarse a la política. Después de despedirse, Mutang Shwan se quedó en la escuela para prepararse para la defensa de su tesis. Por supuesto, en ese momento también trabajaba a tiempo parcial como camarero en un gran bar de la ciudad. En ese momento, el bar no se llamaba así, se llamaba discoteca, y el canto no se llamaba KTV, se llamaba karaoke. Mutang Shwan Soli era lugares como este. Por supuesto, no era su intención original. Joe Zenfung y los demás siempre lo arrastraban. Su Zenfung también era una persona santurrona. Aunque se veía tenso y serio, cuando iba allí, se divertían mucho. Él era el único que se portaba mejor. Esto se debía a que en realidad tenía un poco de miedo de volver a casa y recibir una paliza. Desde que era joven, siempre sufrió palizas por parte de Wanui. Wanui solo se contuvo un poco cuando creció. No había necesidad de mencionar cosas sobre el final de Joe Zenfung. Su padre era una persona que no podía controlar su temperamento. Además, venía del campo de batalla. Si Joe Zenfung era desobediente, a menudo lo golpeaban. Lo golpearían una vez cada tres días y una vez cada cinco días. Todos estos fueron sucesos comunes. Cuando era joven, se podía escuchar a Joe Zenfung llorar y llorar casi todos los días en el recinto militar. Su Zenfung ocasionalmente se acercaba. Cuando veía a Joe Zenfung tirado en el banco y preguntando si le dolía, Joe Zenfung le escupía y lo regañaba por no ser lo suficientemente leal. Huía cuando pasaba algo. Solo cuando creció, estos castigos corporales se redujeron con el tiempo. Punto. Tang Chuan, es hora de comer. Vamos a comer juntos. Frente a la mesa de estudio en el dormitorio, Mu Tang Chuan estaba ordenando el marco para la defensa de su tesis cuando su compañero de cuarto, Meng Xi, que estaba sentado a su lado, le recordó de repente. Meng Xi era el compañero de cuarto de la litera superior de Mu Tang Chuan, por lo que tenía una relación bastante buena con Mu Tang Chuan. Mu Tang Chuan levantó la cabeza y miró el despertador frente a él. Ya eran las 11 y 35 am, y el comedor de la universidad comienza a las 11 am. Date prisa, la escuela está a punto de terminar. Habrá mucha gente después de las clases de primer, segundo y tercer año. Como a todos los estudiantes, no les gustaba hacer fila para las comidas, por lo que Meng Xi lo asistó. Había mucha gente en la universidad y había varios campus, y eran del campus del Este. Había más de 20.000 personas en todo el campus del Este, con solo tres cafeterías, incluida la cafetería de los maestros, por lo que la mayor parte del tiempo estaba abarrotada. Ok. Mu Tang Chuan rápidamente dejó su bolígrafo, fue a buscar la lonchera y siguió a Meng Xi fuera de la puerta. Cuando llegaron al comedor y terminaron de llevarse la comida, de repente recordó que Shen Benna parecía haberse resfriado estos días y no tenía mucho apetito. Mu Tang Chuan le pidió a Meng Xi que trajera sus comidas al dormitorio, compró un helado de fresa y algunas frutas para Shen Benna y quería enviárselas. Shen Benna era la hija del tío Shen. Este tío Shen y su madre eran compañeros de armas, por lo que generalmente interactuaban. Mu Tang Chuan solo tenía una hermana menor, Mu Zixi. Mu Zixi era un poco rebeldí y no estaba tan cerca de su hermano mayor. Sin embargo, le gustó bastantes de Shen Benna. Ella estaba callada y él admitió que ahora le agradaba un poco. Su madre incluso le había dicho antes que esperaba que él pudiera cortejar a Shen Benna y casarla con la familia Mu para que fuera su nuera. Sin embargo, cuando se enteró de que Shen Benna era pareja con el chico más guapo de la escuela, Simu San, se sintió bastante arrepentido. Más tarde, dejó a un lado todos estos pensamientos y protegió a Shen Benna como si fuera su propia hermana. Mirar, alguien se está confesando a Zwang y Surongo otra vez. Ah, incluso hay una pancarta. Incluso hay una rosa. Mira, ¿no es ese su rumenis del departamento de mecánica? Es muy persistente. Esta es la tercera vez este semestre, ¿verdad? Solo él se atreve a hacer eso. Realmente es un playboy. Escuche que su padre es un gran empresario en nuestra ciudad. Su familia es muy rica. Le ha gustado Zwang y Surongo durante algunos años. Se enamoró de Zwang y Surongo a primera vista desde su primer año. Después de perseguirla durante cuatro años, todavía no la ha conseguido. Este Zwang y Surongo es tan difícil de conseguir. Capítulo 2.121, El amor de Chaban Rong, 2. No, piensa muy bien de sí mismo. Zwang y Surongo es una diosa, está bien. ¿Cómo podría un playboy como su rumenis ser digno de ella? Pase lo que pase, tiene que estar con alguien del nivel de estudiante más guapo de la escuela como Simu San. Mira a su rumenis, es tan feo. ¿No va atrás a alguien de quien no es digno? No sé qué está pensando Zwang y Surongo. Kan Min, quien era uno de los más guapos de la escuela, tiene una buena familia y es talentoso, también se lo confesó hace unos días. ¿No lo ignoró ella también? Punto. Cuando Mutang Chuan pasó por la acera debajo del árbol, sus oídos se llenaron de la discusión sobre la mujer llamada Zwang y Surong. También estaba un poco curioso, por lo que se dio la vuelta y miró en la dirección de la mirada de todos. Vio que había varias pancartas en el edificio del dormitorio femenino frente a él. En ellos estaban escritos, Surong, te amo de por vida. Surong, te amaré hasta el fin de los tiempos. El pergamino horizontal le era la versión en inglés de Ailofiu, en el espacio vacío debajo de la pancarta, un hombre alto sostenía un gran ramo de rosas. Miró hacia el edificio del dormitorio femenino frente a él y gritó, Surong, han pasado cuatro años. Mi intención original no ha cambiado. Me gustas, te amo, por favor se mi novia. Mientras caía la confesión, una serie de gritos, silbidos y gritos vinieron de un lado. La escena fue muy sensacional. Sin embargo, no hubo movimiento en el piso de arriba. Después de un largo rato, se vertió una palangana con agua desde arriba. Aterrizó en su rumen y sin ninguna desviación. Inmediatamente, quedó empapado como una rata ahogada. En este momento, todos también gritaron de sorpresa. Miraron hacia arriba y se dieron cuenta de que había dos mujeres de pie junto a la barandilla en el cuarto piso, mirando a la gente de abajo. Uno de ellos sostenía una palangana. Ella debería haber salpicado el agua hace un momento. El otro sostenía un libro y miraba al hombre con el ceño fruncido. Llevaba una falda de gas azul marina hasta la rodilla. Su largo cabello ondeaba al viento y su apariencia era muy hermosa y conmovedora. Ella debería ser la legendaria Zhuang Shurong, ¿verdad, su rumen? ¿Cuántas veces te he dicho que no vuelvas a acosar a nuestro Shurong? ¿Por qué eres tan testarudo? La mujer que sostenía la palangana gritó fríamente. «Rong rong, dame una oportunidad, te trataré bien». Su rumen miró a Zhuang Shurong, que todavía estaba inexpresivo, y dijo con ansiedad. «No me interesa un joven maestro inútil, si tengo tiempo, también podría hacer mi mejor esfuerzo en mis estudios. De lo contrario, ni siquiera podré obtener mi título». Zhuang Shurong dijo esto con frialdad y se volvió para entrar al dormitorio. Mutang Shurong sonrió y negó con la cabeza. Luego, no continuó viendo el programa. Se dio la vuelta y caminó hacia el edificio de Chicas 8. Punto. Mutang Shurong realmente no conoció a Zhuang Shurong después de eso. Aparte de ir ocasionalmente a la cafetería para comer o encontrarme con ella un par de veces en la carretera, hasta que, después de graduarse, la próxima vez que vio a Zhuang Shurong fue en el club nocturno donde Mutang Shurong trabajaba a tiempo parcial. Sin embargo, eso ya fue unos años después. En ese momento, Mutang Shurong ya había establecido una posición firme en el gobierno y también había obtenido con éxito su maestría. Hoy subió otro nivel. Zhuang Shurong acaba de regresar del ejército. Los pocos hermanos se reunieron, por lo que eligieron la habitación privada de este club nocturno de Haitian. Mutang Shurong sólo corrió al club nocturno Haitian después de terminar su trabajo. Durante este tiempo, Zhuang Shurong y Zhuang Shurong lo habían llamado varias veces para instarlo a que se diera prisa. Cuando llegó al club nocturno Haitian, ya era temprano en la noche. Era verano ahora y el clima todavía era un poco caluroso durante el día, pero hacía frío por la noche. En la habitación privada, Zhuang Shurong y Zhuang Shurong naturalmente pidieron mucho vino. Cuando Mutang Shurong se acercó, también bebieron bastante. Además de Zhuang Shurong Shurong, también estaban Wu Ting y Wang Shurong, la pandilla habitual de buenos amigos. Por supuesto, dado que era un lugar así, naturalmente había algunas escores jóvenes y hermosas bebiendo con ellos. Estás aquí. Llevamos esperando mucho tiempo. Castígate primero con unos tragos. Cuando Zhuang Shurong vio entrar a Mutang Shurong, inmediatamente cambió de asiento y miró a la mujer que estaba a su lado. La mujer se levantó rápidamente y le sirvió una copa de vino a Mutang Shurong. Ella sonrió y se lo entregó. Los pocos de ellos naturalmente se burlaron, no dejaron escapar a Mutang Shurong. Mutang Shurong miró a algunos de ellos y se sentó con mucha calma. Aunque no estaba dispuesto, lo tomó y lo bebió de un trago. La mujer le sirvió otro vaso y se sentó a su lado. ¿Has estado exagerando estos últimos años? Mutang Shurong miró a Zhuang Shurong, que entrecerraba los ojos tranquilamente y golpeaba las rodillas al ritmo de la música. Sus ojos estaban un poco perplejos y su mano todavía estaba en los hermosos muslos de la mujer a su lado. No hables de mí, ¿no eres tú el mismo? Solo lo he hecho unas pocas veces en un año, no soy tan despreocupado como tu y Zeng Shun. Si lo hubiera sabido antes, también me habría metido en política, respondió Yau Zenfun con un rostro tranquilo. También eras bastante coqueta en ese entonces. Tan pronto como Yau Zenfun terminó de hablar, Su Zenfun lo interrumpió de inmediato. Todos de inmediato fruncieron los labios y se rieron. Cada vez que te veo, siempre te burlas de mí. Sabes que eres el más despreocupado entre nosotros hermanos. Ah, claro. ¿Cuándo planeas casarte con tu amor de la infancia? ¿Qué tipo de mirada es esa? Actuando bien. La primera vez que besaste a Sihejia, le hiciste llorar, ¿qué tan apresurado fuiste? Ah, antes de que Yau Zenfun pudiera terminar su oración, Su Zenfun ya había agarrado una botella de vino vacía sobre la mesa y se la había arrojado a Yau Zenfun. Yau Zenfun fue tomado por sorpresa y no pudo esquivarlo a tiempo. Fue golpeado en la cara y no pudo evitar gritar de dolor. Comér no te detendrá la boca. Su Zenfun estaba un poco nervioso y exasperado. Cuando pensó en Sihejia, esa niña, se sintió frustrada en su corazón. Se decía que Sihejia había sido arreglada desde que era joven, que iba a ser la futura esposa de Su Zenfun. Siempre fue como una niña pequeña que nunca creció. Le encantaba quedarse con él desde que era joven. A veces, esa niña lo molestaba mucho. ¡Qué prometida! Incluso si él, Su Zenfun, quería casarse, tenía que casarse con una mujer que le gustaba. En su corazón, pensó que no sería cuestión de uno o dos días para él rechazar este matrimonio. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, Sihejia tuvo que regresar a la empresa para familiarizarse con el negocio, por lo que rara vez venía a buscarlo. Sentía como si algo faltara en su corazón. Muy bien, estoy aquí para beber hoy y darle la bienvenida a Yun. No menciones el tema equivocado. Beber beber. Fue sólo hora que Guttings dijo algunas palabras amables para suavizar las cosas. Yau Zenfun se frotó la cabeza y se arremangó las mangas de color verde claro. Tosió levemente. Me equivoqué. Me castigaré con una taza. No te enfades. No te enfades. Mira tu temperamento. Su Zenfun lo miró de reozo y luego tomó su vino. Los dos hermanos tintinearon sus vasos y bebieron. ¿Tangchuan, tú también bebes? Una sonrisa apareció en el rostro de Mutangchuan. Levantó su copa de vino y preguntó. ¿Cuánto tiempo volverás esta vez? Vamos a ser transferidos de regreso a la ciudad Z pronto, para que los pocos amigos finalmente podamos estar juntos de nuevo. Dios sabe cuánto esfuerzo puse para que me transfieran de regreso. Capítulo 2122, El amor de Chabanrong, 3. A pesar de que estaban hablando de este asunto, se volvieron un poco cautelosos. Mutangchuan agitó su mano. En ese caso, vayamos mañana a mi casa. Es fin de semana y todos somos libres. Tomemos un trago simple para ponernos al día con los viejos tiempos esta noche. La voz baja y lenta de Mutangchuan sonó, y algunos de ellos asintieron con la cabeza. Habían pedido bastantes platos buenos y todos comían y bebían felices. Después de tres rondas de bebidas, Mutangchuan también sintió que casi había terminado de beber. El ambiente en la sala privada seguía siendo muy alto. Después de pensar por un momento, salió de la habitación y planeó salir a fumar para tomar un poco de aire fresco. Justo cuando salió de la habitación privada, pudo escuchar una música ruidosa en el pasillo de adelante. Mutangchuan caminó hacia el baño. La música de esa época no era como la de ahora. En ese entonces, las canciones de la generación de Den Lijun eran populares. Mutangchuan recordó claramente que Zwang Shurong en ese momento también tenía el corazón de una niña y también perseguía celebridades. Además, tenía una gran voz para cantar, especialmente cuando cantaba las canciones de Den Lijun. Al menos, sentía que ella era la mejor cantante que había escuchado. El pasillo era muy amplio y largo. Mutangchuan avanzó lentamente con un cigarrillo en la mano. Estaba inhalando y exhalando descuidadamente. De repente, mientras caminaba, escuchó una melodía familiar y una voz dulce y clara. La canción popular «Sólo me preocupo por ti» de Den Lijun era una canción muy lírica. Sonaba diferente cuando se cantaba a la ligera y era muy agradable de escuchar. Mutangchuan también se sintió atraído por él. Volvió a la cabeza inconscientemente miró a una habitación privada a su lado. El sonido venía del interior. La puerta de la habitación privada no estaba completamente cerrada. Desde esta posición, podía ver lo que estaba pasando dentro. Una mujer vestida con pantalones negros y una camisa celeste cantaba en la pantalla frente a ella con un micrófono. La mujer tenía un rostro hermoso y conmovedor y se veía muy refrescante y elegante. Sin embargo, cuando Mutangchuan miró a la mujer, sintió vagamente que le parecía familiar, como si la hubiera visto en algún lugar antes. Frunció el ceño y pensó por un momento antes de dejar de caminar. Apoyó la espalda contra la pared detrás de él y fumó tranquilamente mientras escuchaba el canto de la mujer. Su expresión era bastante relajada. Después de un periodo de tiempo desconocido, el canto se detuvo. Solo entonces Mutangchuan recordó sus pensamientos, sonrió y siguió caminando hacia adelante. En ese momento, no era que Mutangchuan no tuviera novia. Había estado con un compañero en la universidad. Después de graduarse, la niña se fue al extranjero a estudiar y le pidió a Mutangchuan que la acompañara. Sin embargo, Mutangchuan se quedó en la ciudad. Originalmente, Mutangchuan había planeado proponerle matrimonio a la niña dos años después de la graduación, cuando los trabajos de todos estuvieran resueltos. Incluso compró un anillo para la propuesta. Sin embargo, la niña era más ambiciosa. Dijo que Mutangchuan no tenía ambiciones y estaba dispuesta a ser un funcionario del gobierno en una unidad ordinaria. Lo que perseguía era una vida diferente. La niña no conocía los antecedentes de Mutangchuan. Por supuesto, este también fue idea de Wanwi. No permitió que los niños se mezclaran en la escuela con sus antecedentes familiares. En primer lugar, era para entrenar y, en segundo lugar, para protegerlos. Esta fue también la razón por la que Shen Yui intentó contener a Shen Benna. Al final, los dos se separaron. A pesar de que para ella, Mutangchuan había intentado que se quedara. Por lo tanto, después de que dejó el país, se casó con un hombre rico de segunda generación local hace menos de un año. Mutangchuan estaba un poco triste en ese momento, pero no era el tipo de persona que estaría deprimida sin amor. Después de este incidente, centró toda su atención en su trabajo. Debido a su sobresaliente habilidad para el trabajo y su poderoso trasfondo familiar, fue ascendido muy rápidamente. Después de unos años, se convirtió en líder de división y su futuro era ilimitado. Muchas personas ya habían predicho que Mutangchuan brillaría en el futuro. Por supuesto, Wanwi también lo estaba apurando. En ese momento, no se casaron demasiado tarde como ahora. Después de graduarse, Wanwi había comenzado a instarlo a que se casara. Después de unos años, esas palabras se escucharon desde el oído izquierdo hacia adentro y luego desde el derecho hacia afuera, Mutangchuan en realidad estaba un poco molesto. Después de lavarse la cara, Mutangchuan se sintió un poco más despierto. Solo entonces se dio la vuelta y salió del baño, estallido. Justo cuando bajaba las escaleras del baño, fue recibido por una figura esbelta. Mutangchuan inconscientemente giró su cuerpo hacia los lados. Inesperadamente, esa figura se inclinó. Los tacones altos de sus pies debieron haber resbalado e inmediatamente se estrelló hacia adelante. Mutangchuan fue ingenioso y extendió la mano para agarrar su brazo. La mujer también usó su mano para apoyarse contra la pared para evitar que se cayera. Gracias. La mujer volvió la cabeza y agradeció a Mutangchuan con gratitud. Cuando vio claramente el rostro de la mujer, Mutangchuan también se sorprendió. Era la mujer que estaba cantando en la habitación privada antes. Eres bienvenido. Mutangchuan rápidamente volvió a sus sentidos y lentamente soltó su brazo. Zwangchurong también sintió que el hombre frente a ella era algo familiar, pero no podía recordar si se habían conocido antes. Mutangchuan rápidamente caminó hacia adelante sin detenerse por un momento. Zwangchurong se sintió un poco sorprendida, pero estaba un poco confundida después de beber algunos bocados más, por lo que no le importó. Se dio la vuelta y entró al baño. Punto. Después de ser ascendido, naturalmente tenía muchas cosas en las que estar ocupado. Para cuando Mutangchuan se acostumbró por completo, ya habían pasado unos meses. No descansó ni un momento durante este periodo de tiempo. Dedicaba todo su tiempo al trabajo. Suzenchun y Uzenchun iban a su oficina a tomarte cada vez que tenían tiempo. Sus días eran así y estaban muy ocupados. Ya era otoño y el clima sofocante había terminado. Ahora era otoño y el aire estaba fresco. Ese día, cuando Mutangchuan finalmente tuvo algo de tiempo libre, estaba a punto de invitar a Suzenchun y a los demás a ir a las montañas a cazar algo cuando sonó el teléfono de su escritorio. Mutangchuan lo recogió, y la voz de su padre Muyeinan pronto llegó desde el otro extremo. Tangchuan, es fin de semana. Tu madre acaba de regresar de la base militar e hizo una mesa llena de deliciosos platos. Vuelve por un tiempo. No has vuelto desde hace unos días. Le he dicho a su líder que voy a dejar que vuelva a casa. Después de todo, su hogar no está lejos de su unidad. ¿Padre? No es suficiente que te quedes con mamá, yo, para deponer excusas. Este asunto está resuelto. Hoy vendrán invitados, así que se los presentaré. Regresa pronto. Tienes que estar en casa en una hora. Tu madre dijo que esto es un orden. El tono de Muyeinan no fue negociable. Antes de que Mutangchuan pudiera responder, ya había colgado. Mutangchuan sólo pudo sostener su frente. Capítulo 2123, El amor de Chabanrong. 4. Colgó el teléfono y miró el reloj de la pared opuesta. El reloj ya apuntaba a las 11 en punto. Después de pensar un rato, Mutangchuan sólo pudo levantarse. Cogió el abrigo que tenía a su lado con una mano, cogió las llaves del coche y salió de la oficina. Cuando el jeep entró en la antigua residencia de la familia Mu, ya era una hora más tarde. El maestro Chaban ha vuelto. El mayordomo sonrió cuando vio la figura de Mutangchuan, tío Su. El tío Su era muy mayor y había visto crecer a Muyeinan. Solía servir al antiguo maestro de la familia Mu y era un sirviente muy leal. Mutangchuan lo respetaba mucho. Date prisa y entra. Hemos estado esperando durante mucho tiempo. El tío Su sonrió. Mutangchuan no sintió y entró también. Justo cuando llegó a la puerta, escuchó una carcajada. Cuando entró, se dio cuenta de que sus padres estaban sentados en el sofá de la sala de estar. Muyeinan y Wangui estaban sentados en el sofá junto a ellos. Una pareja de la misma edad estaba sentada en el sofá junto a ellos. Esto no fue lo más sorprendente. Lo que más lo sorprendió fue la mujer con un vestido celeste que estaba sentada al lado de la pareja. Ella le parecía muy familiar. Mutangchuan pensó por un momento y se dio cuenta de que esta mujer era la mujer que había conocido en el club nocturno Haitian hace unos meses. El rostro de la mujer parecía estar un poco tenso. Mutangchuan la miró fijamente por un momento. De hecho, pudo haber un toque de vergüenza ir en sus ojos. Por supuesto, también hubo impotencia. Mutangchuan lo entendió de inmediato. Ella también debería estar un poco en contra de este tipo de emparejamiento, ¿verdad? Sí, fue una sesión de emparejamiento. Mutangchuan lo entendió tan pronto como entró. Tangchuan ha vuelto. Al escuchar los pasos, Muyeinan y Wanhui se dieron la vuelta y miraron a Mutangchuan. Los rostros de la pareja se llenaron de sonrisas. Tangchuan, ven, déjame presentarte. Este es su tío Zhuang, el socio comercial de su padre. Esta es tu tía y esta es su hija, Zhuangxurong. Ven a saludarla. ¿Fue esta una alianza matrimonial? Mutangchuan inmediatamente frunció el ceño. Tío, tía, señorita Zhuang, encantado de conocerlos. Soy Mutangchuan. Después de un tiempo, Mutangchuan se quitó el abrigo de los hombros y se adelantó para saludarlo. Bien, bien, hermano Yeinan, su hijo es realmente un hombre apuesto. Es guapo y capaz. Escuche que es increíble ahora, por no mencionar en el futuro. De hecho, es un dragón entre los hombres. El padre Zhuang estaba obviamente muy satisfecho con Mutangchuan. La señora Zhuang sintió con satisfacción mientras miraba a su esposo. Las sonrisas en sus rostros eran muy amistosas. Mutangchuan se aclaró la garganta y la pareja finalmente miró hacia otro lado. Sonrieron torpemente y dijeron, Tangchuan, el tío puede llamarte así, ¿verdad? Por supuesto, tío Zhuang. Mutangchuan, naturalmente, no pudo soportar un cambio tan repentino. Bajo la mirada severa de Wangui, sólo pudo morder la bala y sentarse. Como si fuera el campo de ejecución, todo su cuerpo se tensó incómodamente. Zhuangchuan también lo miró en este momento. Al ver la postura de Mutangchuan, las comisuras de su boca se fruncieron inesperadamente en una suave sonrisa, y Mutangchuan parecía poder recordar algo vagamente. Zhuangchuan, ¿no era alguien de quien había oído hablar cuando estudiaba en la universidad? A menudo había oído hablar de ella Mengsi antes. Mengsi estaba enamorado de Zhuangchuan en ese entonces. Escuchó que ella también fue admitida como estudiante de posgrado. Después de graduarse de la universidad, fue asignada a trabajar en la corte de la ciudad. Este año se podría considerar que participó en el trabajo durante bastantes años y su actuación fue muy destacada. No era de extrañar que pareciera más madura que antes. Ella fue directa y decisiva. El aura de ella lo conmovió un poco. Tangchuan, ustedes, los jóvenes, no están interesados en lo que estamos hablando. Los crisantemos del patio trasero están floreciendo muy bien ahora. Deberías traer a Rong para que admire las flores. Incluso un tonto podría decir que los padres de ambas partes querían tenderles una trampa. Naturalmente, encontrarían esa excusa. Mutangchuan también era muy consciente de esto. Después de pensar por un momento, se puso de pie en silencio y camina hacia el patio trasero con sus largas piernas. A Rong, deberías ir a dar un paseo con Tangchuan. No quieres aburrirte. Una vez que la comida esté lista, haremos que los sirvientes lo llamen, dijo Wangui muy cordialmente. Zwangchurong frunció el ceño. Naturalmente, se sintió un poco indefensa y avergonzada. Deseó poder escapar de inmediato. Había oído hablar de Mutangchuan. En ese entonces era una persona famosa en la ciudad, pero mantuvo un perfil bajo. Escuchó que no interactuaba mucho con los demás, pero no afectó su encanto en absoluto. Había bastantes personas en su dormitorio que estaban enamoradas de él. Era especialmente bueno en el baloncesto. En ese entonces, su maestro le había recomendado encarecidamente que fuera el presidente de la Unión de Estudiantes. Al final, no le importó en absoluto, así que naturalmente lo ignoró. Este asunto era un secreto a voces dentro del sindicato estudiantil. Además, el jefe del departamento de publicidad de la Unión de Estudiantes, Fang Xiaoxiao, y el presidente de la Asociación de Danza, Tan Li, habían estado enamorados de él durante mucho tiempo. Por el bien de él, Fang Xiaoxiao había encerrado a Tan Li en el laboratorio por un día y una noche. Tan Li incluso se había desmayado cuando fue descubierta. Fang Xiaoxiao había sido castigado en ese momento. Este asunto había causado sensación en la escuela en ese momento. Al final, cuando la otra parte pensó que Mutangchuan saldría y diría algo, se enteraron de que había aceptado la invitación de la escuela para enseñar en el campo y no estaba en la escuela en absoluto. Fang Xiaoxiao tuvo una profunda impresión de este asunto porque Tan Li era amiga de su buen amigo en ese momento y se habían conocido antes. Otra razón fue que en ese momento, el asunto entre Mutangchuan y Shen Benna también se había extendido en la escuela. Todos sabían que Mutangchuan trataba muy bien a Shen Benna. A menudo lo veían cargando cosas y se las entregaban personalmente a Shen Benna en la entrada del dormitorio. En ese momento, todos pensaron que Mutangchuan también estaba persiguiendo a Shen Benna, pero más tarde, se enteraron de que Mutangchuan tenía novia. Los crisantemos del patio trasero estaban floreciendo muy bien. Justo cuando entraban al patio trasero, una leve fragancia de flores flotaba de sus narices. Mutangchuan caminó al frente sin prisa, mientras que Zhuangxurong lo siguió. Los dos tampoco hablaron mucho. Mutangxurong no habló mucho para empezar. Zhuangxurong era callada y algo arrogante, así que, naturalmente, no tomaría la iniciativa de hablar. ¿También te desagrada este sentimiento? Mientras Mutangxurong caminaba, de repente dejó de caminar. Y volví la cabeza para mirar a Zhuangxurong que lo seguía. Tengo que cooperar aunque no me guste, siempre y cuando no esté casado. El tono de Zhuangxurong era un poco impotente. Aunque estaba un poco avergonzada y enojada, no había nada que pudiera hacer. Realmente debería considerar los asuntos importantes de su vida. Al escuchar esto, Mutangchuan sonrió. Tienes razón. Es solo que no esperaba que fueras tú. Yo tampoco esperaba que fueras tú. Eres un pez gordo en la universidad y los profesores tienen una opinión muy alta de ti. ¿No eres el mismo? Mutangxuan de repente se detuvo en seco, se dio la vuelta y se apoyó contra la barandilla detrás de él mientras miraba a Zhuangxurong. Capítulo 2124, El amor de Chabanrong. 5. Al escuchar esto, Zhuangxurong también sonrió y dejó de moverse. Ella giró la cabeza para mirarlo. Pero ahora parece que las cosas son un poco absurdas más allá de la imaginación, dijo Zhuangxurong con mucha calma. Mutangxuan sonrió y la miró con una mirada significativa. ¿Absurdo? ¿Por qué dices eso? Siempre siento que quizás otra palabra podría ser más apropiada. ¿MMM? ¿Qué palabra? Después de que Mutangxuan dijo eso, Zhuangxurong arqueó las cejas y lo miró con sorpresa. La sonrisa en el rostro de Mutangxuan desapareció. Se dio la vuelta lentamente y caminó hacia adelante. Zhuangxurong lo siguió. Mutangxuan no respondió a la pregunta de Zhuangxurong. Simplemente caminó en silencio. Frente a él había una gran área de crisantemos en flor. La fragancia de las flores en el aire era especialmente fuerte. A Zhuangxurong en realidad no le gustaban mucho los crisantemos. Era sólo que Wangui le gustaban bastante. Los crisantemos representaban fuerza y pureza, pero en el corazón de Zhuangxurong, también llevaba una especie de tristeza y tristeza. Zhuangxurong era el tipo de persona a la que no le gustaban las cosas que llevaban energía negativa. En la vida real, ya se sentía deprimida y cansada, por lo que definitivamente no quería verse afectada por estas cosas. Ella era una persona que no sabía cómo consolar a los demás. Como juez justa, parecía tener menos simpatía que los demás. Siempre y cuando uno violara la ley, no importa que tan grande sea la razón que tuviera y cuan dignos fueran de la simpatía de todos. Sin embargo, él ya no pudo hacer nada. El castigo que se les debería dar no se libraría al final. Mutangxuan se paró a un lado. Vio su rostro tranquilo y su mirada insegura. No fue difícil capturar un rastro de determinación y seriedad en ella. —Juguemos un juego de Go. Mutangxuan giró la cabeza para mirar la glorieta frente a él y dijo en voz baja, ¿qué? Zhuangxurong parecía estar aturdido. Solo se calmó cuando escuchó la voz de Mutangxuan. Mutangxuan ya había entrado en la glorieta. Había un tablero de ajedrez en la mesa de piedra del mirador. No sé cómo jugar al Go. Zhuangxurong lo siguió. Mutangxuan ya se había sentado y señaló el lado opuesto de él. Siéntate. No sabes cómo jugar Go, pero sí sabes cómo jugar Go, ¿verdad? Mientras hablaba, ya había colocado el tablero de ajedrez sobre la mesa. Zhuangxurong se sintió un poco indefenso. Después de pensarlo, solo pudo sentarse. Quizás fue porque era bastante inteligente. Al principio, Zhuangxurong había perdido varias rondas seguidas. No podía durar más que unos pocos movimientos bajo las manos de Mutangxuan. Sin embargo, después de las siguientes rondas, Zhuangxurong lentamente comenzó a jugar mejor. Al menos, no perdió fácilmente. Tú cantas muy bien. Mutangxuan nunca había elogido a una mujer así. Al ver su manera tranquila y concentrada, Mutangxuan no colocó la pieza de ajedrez en su mano. En cambio, lo colocó en el tablero de ajedrez a un lado. Eh, Zhuangxurong claramente no pudo reaccionar. Mutangxurong sonrió. Hace unos meses, en el club nocturno haitian, Zhuangxurong se quedó atónito por un momento. Inclinó la cabeza como si estuviera recordando algo. Después de un tiempo, sus hermosos ojos brillaron. Parecía haberse dado cuenta de algo. Eres el caballero que me ayudó. Mutangxuan se rió entre dientes sin decir una palabra. En ese momento, los sirvientes se acercaron de repente para llamarlos para cenar. Los dos se levantaron y regresaron. Después de la cena, todos conversaron un rato. Mu Yenang y Wangui obviamente estaban muy satisfechos con Zhuangxurong. La pareja Zhuangxu también tenía grandes esperanzas en Mutangxuan. Después de una comida, casi se llaman parientes políticos. Escuche que las hojas de arce en Fragrant Hill son bonitas ahora, porque no vamos a echar un vistazo. Wangui miró a su esposo, Mu Yenang, y su mirada se detuvo rápidamente en la pareja Zhuangx frente a ellos. La pareja Zhuangxu naturalmente entendió y sonrió. Ya que ese es el caso, vayamos y echemos un vistazo. Ha pasado un tiempo desde que salimos a caminar. A Rolong, ya que dijiste que tenías algo puesto, entonces, entonces deja que Tang Zhuangxu te envíe de regreso. De todos modos, no está trabajando hoy. Antes de que la señora Zhuangx pudiera terminar su oración, Wangui, que estaba a un lado, habló. Era obvio que quería tenderles una trampa. Inconscientemente miró a Zhuangxurong. Al ver que su reacción fue tranquila, como si estuviera acostumbrada, Mutangxuan pensó por un momento y, respondió, Tio, Tia, no te preocupes. Enviaré a la señorita Zhuangxu de regreso sana y salva. No seas tan formal, solo llámala Zhuangxu. No tenemos que ser del todo formales. El padre Zhuangxu sonrió. Mutangxuanxu sólo dos parejas partieron inmediatamente. Mutangxuan no tuvo más remedio que enviar a Zhuangxurong a casa. Vayamos primero a la cancha. Hay algunos documentos que debe llevarse a casa. Cuando se subieron al auto, Zhuangxurong parecía haber pensado en algo. Casualmente, la cancha estaba en medio de las dos casas. Sería bueno ir y tomarlo. Está bien, respondió Mutangxuan. Como no podía salir a reunirse con su Zenxun y el resto hoy, ya no tenía prisa. Puedo ver que a mis padres les gustas mucho. Después de pensar un rato, Mutangxuan de repente suspiró y dijo. Mis padres también tienen una buena impresión de ti, respondió débilmente Zhuangxurong. En mi impresión, eres una mujer muy destacada. ¿Por qué? Mutangxuan sabía que era un poco presuntuoso de su parte preguntar esto, pero no pensó demasiado en eso y aún así hizo esta pregunta. Al escuchar esto, Zhuangxurong quedó atónito. Ella le lanzó una mirada de soslayí y sonrió. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿No eres el mismo? Mutangxuan frunció el ceño y quiso decir algo, pero Zhuangxurong ya había continuado. ¿Cómo debo decir esto? Ella respiró hondo, no es por ninguna razón, y no hay nada que esconder. Simplemente no tengo mucho tiempo para concentrarme en estos asuntos del amor. Siento que es una pérdida de tiempo. Espero poder caminar más por este camino y estar más alto. La respuesta de Zhuangxurong fue en realidad muy honesta. Mutangxuan originalmente pensó que podía decir cosas como por la patria y la gente, pero no dijo eso. Frente al trabajo, los humanos somos insignificantes. Si mi vida es un papel blanco, entonces siento que sólo el trabajo puede enriquecer el color de este papel blanco. En cuanto a otras emociones, probablemente sean sólo decoraciones. El tono de Zhuangxurong era muy tranquilo. ¿Tienes un gran deseo de poder? Preguntó Mutangxuan significativamente. Al escuchar esto, Zhuangxurong hizo una pausa. ¿Cómo debo responder a tu pregunta? Si no quieres darles a las demás la oportunidad de ser imprudentes, primero tienes que controlarte. Después de mucho tiempo, dijo esto. De repente, volvió la cabeza y lo miró. Puede que no sea una buena persona que pueda ayudar a todos los seres vivos, pero definitivamente no seré una mala persona. Su voz estaba llena de calma y determinación. Capítulo 2125, El amor de Zhuangxurong. 6. Mutangxuan sonrió pero no respondió. También era político, por lo que conocía muy bien estos pensamientos. No olvidar su intención original fue una propuesta muy difícil para ellos, y necesitaron dedicar toda la vida para resolverla. Fue precisamente porque no fue fácil, y ambos eran iguales, que después de pasar por tantas pruebas y tribulaciones en esta arena política, parecía que podían empatizar un poco entre ellos. La revolución aún tiene que triunfar, los camaradas todavía tienen que trabajar duro, todavía queda un largo camino por recorrer. Después de un largo tiempo, Mutangxuan dijo esto mientras aumentaba la velocidad del automóvil. Al escuchar sus palabras, Zhuangxurong volvió la cabeza con cierto interés y lo miró en silencio. Era innegable que cuando lo vio hoy, Zhuangxurong se sorprendió mucho. Aunque había oído hablar de la leyenda de este hombre en la escuela, no sabía que su origen familiar era así. Anteriormente, parecía haber escuchado que él también tenía algunos trabajos a tiempo parcial. Era como el club nocturno Haitian, había trabajado allí antes. Tan Lee había querido encontrarse con él por casualidad varias veces, pero incluso si se hubieran conocido, rápidamente pasó junto a ellos. Se olvidó de rozarse el uno al otro. Ella también lo había visto desde lejos sin ninguna interacción. No parecía haber cambiado mucho desde antes. Aunque se había graduado hace unos años, su apariencia seguía siendo tan elegante y noble como antes, guapo y pacífico. No tenía el aire de un bastado de una familia oficial o un joven maestro rico. Zhuangxurong lo admiró en este punto. Cuando llegaron a la entrada de la corte, Mutangxuan detuvo el auto. Zhuangxurong también abrió la puerta y salió del auto. ¿Por qué no regresas primero? Cogeré el autobús más tarde. No quiere demorarte demasiado. Zhuangxurong volvió la cabeza y lo miró en el auto. Mutangxuan levantó la mano para mirar la hora en su muñeca. Eran casi las cinco. Después de pensarlo un poco, respondió, «Está bien, puedes entrar y hacer lo tuyo». Zhuangxurong sonrió levemente y se dio la vuelta para caminar hacia la solemne puerta de entrada. Al ver la figura de Zhuangxurong desaparecer en la puerta de entrada, Mutangxuan salió del auto. No era una persona acostumbrada a esperar. Nunca antes había esperado a nadie. Sin embargo, no esperaba que esta larga espera fuera para Zhuangxurong. Pasaron más de dos horas. Cuando el sol se puso en el horizonte, el mundo entero se oscureció y las farolas de las calles empezaron a iluminarse. Zhuangxurong era una persona que fácilmente perdía la nación del tiempo cuando estaba ocupada. Para cuando recuperó sus sentidos, ya estaba oscura afuera. Pensó que probablemente Mutangxuan también había regresado. En este momento, ella también había empacado sus cosas y salió apresuradamente de la oficina. Sin embargo, acababa de salir del edificio cuando vio el coche todavía aparcado bajo el árbol desde lejos. Mutangxuan estaba apoyado contra la puerta del auto. Fumaba tranquilamente con un cigarrillo en la boca. «Tú, ¿por qué sigues aquí? Pensé que habías vuelto». Zhuangxurong miró sorprendido a Mutangxuan, que estaba apoyado contra la puerta. Sus hermosos ojos se abrieron, mostrando su sorpresa. Solo entonces Mutangxuan apagó su cigarrillo y lo arrojó a la basura. Dijo en voz baja, estaba pensando, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Lo siento, no sabía que todavía estabas esperando. Perdí la noción del tiempo cuando estaba ocupado. Es tarde, ¿qué tal esto? Te invitaré a cenar como una disculpa, ¿de acuerdo? El hermoso rostro de Zhuangxurong estaba naturalmente un poco avergonzado. Solo podía decir eso ahora. Mutangxuan también recibió la disculpa de Zhuangxurong y sonrió. No te lo tomes en serio. ¿Cómo se hace tarde? Te llevaré a cenar primero. No, te tarotaré. Zhuangxurong se sintió avergonzado. Se trata de la dignidad de un hombre. Nunca dejaré que una mujer me invite a cenar cuando estoy con una mujer. Mutangxuan le dio una mirada de reojo con una sonrisa en su rostro. Caminó alrededor del auto y se subió al auto. Eh, Zhuangxurong todavía estaba un poco confundido. Después de un rato, se subió al auto. ¿Qué quieres comer? ¿Comida occidental o cocina japonesa? Preguntó Mutangxuan mientras conducía. Tú decides. No sé quisquilloso, respondió Zhuangxurong también. Entonces comamos carne a la parrilla. A Mutangxuan siempre le había gustado la carne a la parrilla. Al igual que Suzenxun y Youzenjun, todos eran amantes de la carne. Cuando los hermanos se reunieran, probablemente asarían carne. Ok. Zhuangxurong no le diría que a ella también le gustaba la carne a la parrilla. Pronto, los dos llegaron a un restaurante asado relativamente famoso en el centro de la ciudad. Cada uno de ellos pidió algunos platos que les gustaron. Pronto, también se sirvieron los platos. Mutangxuan naturalmente volteó las rebanadas de carne hábilmente y las puso en el tazón de Zhuangxurong de manera caballerosa. Zhuangxurong le dio las gracias primero y no se puso de pie en la ceremonia después de eso. Los dos también pidieron vino de frutas. El contenido de alcohol no era alto, por lo que estaba bien beber algunos vasos. No afectaría su conducción. ¿Te has alojado en City Z desde que te graduaste? Zhuangxurong hizo una pregunta. Me transfirieron al distrito del condado por un periodo de tiempo hace dos años. Más tarde, me trasladaron de regreso a la ciudad Z. El mundo exterior no es tan bueno como aquí. Pase lo que pase, sigo pensando que este lugar es mejor, respondió Mutangxuan con calma. Mientras hablaba, no se olvidó de poner la carne a la parrilla en el plato frente a ella. Sí, por supuesto, estamos familiarizados con todo aquí. Nuestra casa también está aquí. Zhuangxurong sonrió y dijo, deberías comer un poco también. La comida aquí es bastante buena. ¿Vienes aquí a menudo? Parece que los camareros te conocen. Sí, vengo aquí a menudo con mis amigos. Mutangxuan respondió como tal. Punto. Los dos comieron y charlaron. Cuando se fueron, ya eran cerca de las nueve de la noche. Al ver que ya era hora, Mutangxuan quiso enviar a Zhuangxurong a casa. Habían concertado una cita esa noche para ir a la casa de Susan a jugar unas rondas de billar. El automóvil se detuvo frente a la gran y lujosa puerta de la familia Zhuang. Mutangxuan se acercó y le abrió la puerta del auto. Zhuangxurong salió del coche rápidamente. Ella asintió con la cabeza agradecida y dijo, gracias por hoy, no lo menciones. Muy bien, apurate y entra. Mutangxuan señaló la puerta abierta y lo recordó. Zhuangxurong asintió. Muy bien, entonces deberías regresar antes. Conduzca con cuidado por la carretera. Te lo agradeceré debidamente cuando tenga tiempo otro día. Mientras decía eso, saludó con la mano y se dio la vuelta para entrar. Mutangxuan sonrió y vio su figura desaparecer lentamente en la puerta antes de que él arrancara el auto y se fuera. Zhuangxurong se paró fuera del balcón en el segundo piso y vio como el auto desaparecía lentamente en la niebla frente a ella. Después de un largo rato, respirando, ¿cómo estuvo? Te dije que Zhuangxurong no estaba mal, ¿verdad? Antes de que Zhuangxurong pudiera reaccionar, la voz de su madre vino detrás de ella, dándole un susto. Madre, ¿por qué no tocaste antes de entrar? Zhuangxurong frunció el ceño. Saludos, soy canon odio novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.